El técnico brasileño con los cruzados frente a Cobresal, el partido de hoy parece más desafiante todavía. Ya vienen a la cancha los unos y los otros. También nos vamos a dar una vueltecita por el mundo con los chilenos. Balmore Fajardo primero en ADN. La pasión del fútbol en directo por ADN número uno en deportes. Ese jugador es distinto, sí. Seguro que apostó con Polla Experto, sí, porque apostó por nuevas experiencias. Conoció grandes estadios, jugó con leyendas del fútbol mundial y vivió en carne propia la vida de un futbolista. Polla Experto apuesta por nuevas experiencias. Mañana nosotros los alemanes de Bayer Leverkusen podemos ser campeones, ¿no? Así es. Por primera vez en la historia. Tienen que ganar. El Douglas Hay de Alemania, que lleva 43 partidos invictos. No. En esta temporada. Claro. Van como avión. Sí. Se lo merecen. Usted también es del Bayer, ¿no? De chiquito. Desde niño, desde que nací al 77. Chilenos por el mundo. Hablábamos de la Bundesliga, pero también queremos saber de nuestros compatriotas. Con lo más destacado de la jornada de los chilenos por el mundo, Andrés Fernández. Como por ejemplo, la victoria del equipo de Gabriel Suazo. En condición de visitante, el Toulouse venció 2-1 al Rennes con el chileno todo el partido en el terreno de juego. Con esa victoria, el conjunto del Toulouse de Francia en su liga, te escapa de a poco de las posiciones del descenso. Está un décimo con 36 unidades para el equipo de Gabriel Suazo. También uno que la pasó mal fue el Sheffield United, el equipo de Ben Bredetton, que cada vez tiene más cara de descenso directo porque se mantiene último con 16 puntos. 2-0 perdió frente al Brentford. Jugó los 90 minutos el chileno y recibió tarjeta amarilla. Mientras que uno que sí la pasó bien en Inglaterra fue Marcelino Núñez, que jugó todo el partido en la victoria como visita 1-0 del Norwich ante el Preston por la Championship. Bueno, perfecto lo de Inglaterra, ¿no? Este cumpleaños también hoy día, Angelo Enríquez, que tuvo una jornada especial, fue uno de los chilenos que hizo goles. Destaquémoslo, su rayo por Andrés. Exactamente, en el Báltica, el equipo de Angelo Enríquez, a los 4 minutos, marcó en la victoria 7-1 del Báltica. Jugó ante el Ahmad por la Liga de Rusia. Eso sí, el equipo del chileno está, en lo que respecta a las posiciones, en el lugar número 13 con 20 puntos. Está de momento perdiendo la categoría. Son 4 equipos los que pierden la categoría en este momento. El Báltica, el Ahmad, el Ural y el PFC Sochi, que es donde está jugando el chileno Ignacio Saavedra, el ex volante de la Universidad Católica, que también tuvo actividad durante esta jornada. Otro en Rusia, es el caso del CSK de Moscú, que empató 3-3 en el Clásico ante el Lokomotiv. Víctor Dávila jugó 54 minutos y Víctor Felipe Méndez jugó todo el partido del CSK, cuarto lugar, con 37 puntos a 10 del líder, el Zenit, en el marco de la Liga Premier de Rusia, después de la fecha 23 que se está disputando. Bueno, 30 años, cumplió Ángelo Enríquez, también Claudio Bragua, que cumplió este sábado, 41 años. ¿Y sabes quién más? ¿Quién? Ivo Basay. Huesito, es del 67, así que cumplió... El 66, tengo el dato yo. Perdón. Serían 68 años. 58, 58. Perdón, perdón, 58 años, tiene razón, 58 años. Otro futbolero de cumpleaños, Carles Puyol. Así es. Sí, claro que cumplió 46, sí. Muy bien, muy bien. Claro, anda por ahí, ¿eh? Muy bien. Andrés Fernández, para que no se nos vaya también, hubo un gol chileno en Estados Unidos. En la MLS, el Portland Timbers, el equipo de Felipe Mora, que anotó en el minuto 11, terminó empatando 2 a 2 frente a los Ángeles FC. Mora jugó hasta el minuto 5 del segundo tiempo, ya a esta hora. Está por comenzar el partido del DC United ante Orlando City, Martín Rodríguez en el banco de los suplentes. Hay algunos chilenos por el mundo, ¿ah? Si habláramos de cada uno, podríamos estar hasta las 3 de la mañana. Pero, por lo menos, hay goles que siempre hacen bien para que los observe Ricardo Gareca. No vamos a decir que por un gol los van a llamar a la selección, pero es buena noticia siempre que jugadores como Mora o Enrique, me imagino, la embóquenle, burgueño. Sí, más allá de que hoy están, me parece que en la carrera, por más que los ven a todos y tienen, para eso tienen un cuerpo técnico de 30 personas, ¿no? Pero ahí, en esa carrera, están un poquito más relegados por los otros. Especialmente con el regreso de Vargas. Manolo, te había dicho también que Iquique tiene 3 títulos nacionales de la Copa Chile. Sí. 2013, 2010 y 1980 cuando le ganó Colo Colo. Pero de ese 1980, Andrés Fernández, ¿qué me cuentas? Que hoy día, un día como hoy, pasó eso. La Copa Chile, 13 de abril de 1980. Hoy. En el Estadio Nacional, arbitraje de Mario Lira, 30 mil, más de 30 mil personas con los goles de Dávila y Soayot para el conjunto de deportes Iquique. El descuento de Ramón Héctor Maneponce para Colo Colo. De esa época nos hablaba, precisamente hace un rato, Almores. ¿Qué recuerda? Fajardo, claro. A quien escuchamos para retornar enseguida al Tierra de Campeones con Miguel Araya. Ya termina el calentamiento previo para que se inicie el juego entre Iquique y la Católica. La pasión del fútbol en directo por ADN número uno en deportes. Confianza es la que entrega Hyundai Camiones y Buses con garantía sin límite de kilometraje. Aprovecha bonos de dos millones de pesos masiva y mantenciones gratis por un año. Cotiza en Hyundai Camiones y Buses.cl Tenemos una mitad ocupada alguna por algunos Iquiqueños, mitad de la cancha. Estamos hablando del trabajo en el campo de juego. Y un estadio teñido ya de celeste a estas alturas. Trece minutos, nada más falta para que se inicie el partido, Miguel. Así es, y ya el cuadro visitante, el cuadro de la Universidad Católica, está en el Camarín Sur, fue a ponerse ya la indumentaria oficial para saltar al campo de juego. Están en las últimas preparatorias ahí los muchachos del plantel de deportes Iquique, que ya también se están dirigiendo hacia el Camarín Norte del estadio Tierra de Campeones, también a ponerse la indumentaria oficial. Esto se viene en algunos minutos más. Ya va a comenzar a rodar la pelotita en el gramado del Tierra de Campeones. Sí, pues, si para eso estamos aquí, tú también puedes participar en el WhatsApp de ADN, más 569-7772-7572, enviando tu pronóstico, tus deseos para el ganador de este partido. Entre Iquique y la Universidad Católica, desde las 5 de la tarde están ingresando hinchas al Tierra de Campeones, 125 guardias dispuestos para que no haya desorden alguno. Recomendaron, dijeron, instruyeron a la gente, no traigan camisetas de la Católica, por favor, para evitar algún tipo de problemas. Por eso se tiñe entero de celeste el estadio con la camiseta de los locales. Balmores Fajardo, nos damos también una vueltecita por la primera vez del fútbol chileno. Tenemos un par de partidos que también arrancan a las 20 horas, pero ya hubo fútbol de la primera vez con resultados y consecuencias en la tabla de posiciones. Andrés Fernández. Capítulo 8 de la primera vez, que ya tiene cuatro resultados definitivos. Limache, el tomate mecánico, le ganó ayer 3 a 0 a Deportes Recoleta con los goles de Facundo Juárez, Felipe Flores y el Popín Castro, Daniel Castro, el delantero de Deportes Limache. Hoy día Deportes Antofagasta le ganó 1 a 0 a Santiago Morning con gol de Felipe Álvarez. Otra derrota de la Universidad de Concepción ganó Santa Cruz 3 a 0. Barrera, Pinto y Cristóbal Muñoz los goles del equipo de la sexta región del país. Y también terminó en el estadio Lía Figueroa de Valparaíso el empate 1 a 1 de Wonders y de Barneche. Abrió la cuenta Salgado para el equipo visitante. Andrés Barbosa a los 24 el empate para el conjunto de Francisco Paladino. Por comenzar a las 20 horas en el Carlos Ditborn. San Marcos dedica frente a Rangers. Escuchemos a Adrián Cuadra, el volante de Antofagasta, analizando lo que fue la victoria en La Pintana. Creo que es una victoria sumamente importante. El partido fue muy complicado, fue muy cerrado. El Chaco hizo un gran partido, una cancha muy complicada. Pero bien, nos vamos contentos a casa porque venimos a buscar los tres puntos. Y creo que lo conseguimos de buena forma. Creo que el trabajo que estamos haciendo en la semana y el trabajo silencioso que hace de una parte está dando fruto. Aquí no es solo talento, sino sacrificio igual. Y creo que el día del equipo hizo un sacrificio enorme. Entonces, corremos hasta el último balón. Y gracias a Dios se nos dio el triunfo, así que felices. Mañana dos partidos a las 17.30 horas. San Luis frente a Deportes La Serena. Y también 17.30 horas San Felipe Temuco. El lunes Curicó frente a Magallanes desde las 6 de la tarde. La tabla de posiciones. La Serena 16 puntos. Limachi Rangers con 15 al igual que Recoleta. Antofagasta Santa Cruz 13. Magallanes y Barnechea 12 puntos los 8 primeros. Colista San Felipe con 3 unidades. Y los tres primeros están con la misma cantidad de partidos jugados. Más allá de que de Eva 1, La Serena. Limache, Limache de B1. Limache de B1. Sí. Y todavía no, por eso los otros todavía no han jugado. Exactamente. O sea, tienen la misma cantidad de partidos. Ranger juega ahora. Puede quedar puntero con 18. Sí. Estaba interesante cómo se va armando porque ha habido diferentes punteros en este campeonato. Ha estado puntero Barnechea, ha estado puntero Recoleta, ha estado puntero Rangers, ha estado puntero La Serena. Y Limache se va acercando. El equipo de Víctor, Víctor gana de visitante. Ha ganado todos los partidos de visitante. Porque de local le costó, de hecho en el Nicolás Chaguán perdió dos partidos, 0-1 con Rangers y 0-1 con la U de Conce. Si no, si se hubiera hecho fuerte de local, estaría ahí un poquito más arriba todavía el equipo de Víctor Rivero. Bueno, vamos a seguir atentos a esa división con los partidos que también se juegan en paralelo al de Iquique y la Católica, que enseguida vienen al campo de juego. Decíamos Mario Salvo, el árbitro, Alan Sandoval, Brademín Muñoz, los asistentes en el tierra de campeones, Valmones Fajardo. Saludos para Iquique, 103.1. Atención amigos de Obayer, 98.1. Cauquienes, 98.3. En Puerto Varas, nos escuchan en el 88.5. Y en Coyaique, 105.1. A nueve minutos de las veinte horas, Miguel Araya. ¿Cuál es el ambiente? ¿Quién vuelve a la salida de los equipos? Comienzan a agitar algunos globos en el sector de la tribuna Andes. La cancha le están regando con los aspersores para que la pelota comience a robar un poquitito más rápido. Ya el ambiente es absolutamente de fiesta, el ritmo de la banda del dragón. Estadio prácticamente repleto. Todas las personas que adquirieron sus entradas están hoy presentes en el tierra de campeones. Público mayoritariamente celeste. Deben haber por ahí algunos hinchas de la Católica, pero sin camiseta oficial, por supuesto, de su club. Lo cierto es que se vive una fiesta a esta hora de la noche en el tierra de campeones. A los que lo saben, van a tener que estar calladitos a los hinchas de la Católica. Es caso de haberse colado porque... Hinchas, hinchas va a haberse. Hay 12.000 Iquiqueños alrededor suyo. Vamos con las bancas antes de que salgan los equipos a ver si alcanzamos. ¿Qué dice la Católica en su suplencia Andrés Fernández? ¿Qué tiene al portero de alternativa? Vicente Bernedo pone el número 1, el 15, el Simbi Cuevas, el 30, Nicolás Castillo, el 24, el Poncho Parot, 11, Clemente Montes, 6, Alfred Canales y el 7, Joaquín Torres. Ahí van caída. Con Torres, con Montes, con otros de los que citaba Andrés. ¿Qué dice mientras la suplencia de Deportes? Con Daniel Zapa, el portero arquero suplente, Lázaro Romero, número 9, 11, Álvaro Ramos, 22 para Álvaro Delgado, 16, Alonso López Lazo y el 30, Matías Blasquez, alternativas del equipo de Miguel Ramírez. Lázaro fue quien lo hizo, lo levantó y lo hizo andar en el primer partido, porque no, en serio, porque entró y fue el que cambió el partido contra Auta. ¿Sí? Iba perdiendo 2 a 1, se jugaba al minuto 90, entró Lázaro, hizo 2 goles y se lesionó en el festejo de uno de los goles y a partir de ahí no pudo jugar. Y recordemos que tienen al goleador del campeonato, Estefán Pino, con 6 conquistas en cuanto a goleadores de Iquique, 6, ya lo dije, Pino, 3 putz, 1, Romero, 1, Farfán, 1, Ollos, 1, Radruz, 15 goles en total en el equipo de Iquique. ¿Sabes quién es el segundo jugador con más tiros al arco en el campeonato? A ver, trate de adivinar. Estefán Pino, pues. Estefán Pino, muy bien. Primero Leandro Fernández. No tengo ni idea quién es. Y después Estefán Pino, no, vamos, Vincenzo, el goleador del campeonato. Quito al equipo, que no lo conoces. Aquí lo voy a ver, porque es titular en Deportes Iquique. Y también es el de mayor porcentaje de conversión de tiro. 24% de sus remates terminaron en gol, 6 de 25. Al otro lado, está Fernando Sanpedri, que también está en misión goleadora, porque recordemos, está en carrera para igualar al máximo goleador en la historia de la OCR, Rodrigo Barrera. Exactamente. Ya que estábamos recordando, ¿me permiten acotar una cosita? A ver, reminiscencias. Iquiqueños, sí, reminiscencias. Iquiqueños que jugaron en Católica de aquellos años, Moscoso Gustavo, En el Campodónico, Julio Crisosto. Qué jugador. Qué jugadora. Y quién más se me queda por acá, estaba revisando aquí la lista. Campodónico, Crisosto, Maldonado, Mario Maldonado también. Bien, pues, con mucha carrera en México. En México. Se radicó en México, de hecho. Sí, señor. Bien, ustedes también pueden hacer su aporte a Másico, 6, 9, 7, 7, 7, 2, 7, 5, 7, 2. En la actualidad tenemos a César Pinares. Bueno, no es Iquiqueño, pero vistió la camiseta de los Dragones Celestes. Y Puch al revés. Por la Universidad Católica. Claro, Puch al revés. Lo mismo el Chanchito Ramos, que está en el plantel, no va de titular en este partido, pero por lo menos también marca presencia en el pasado estudiantil. Y Álvaro Ramos a dos goles, el goleador histórico, que es Villalobos. A dos goles. 84-82. Claro, en una carrera que tiene bastante más corrida que la de San Pedro y con Barrera. Le faltan algunos goles al Toro. Vamos a ver si hoy día cortas distancias con el Chamuca. Lo vamos a puntualizar oportunamente. Decía bien Miguel, se riega todavía la cancha del Tierra de Campeones a la espera del partido. Arbitra Mario Salvo nos apunta. Nuestro productor general de la transmisión, Cristian Márquez. Primer partido en primera división. Se le está soltando la mano a los árbitros jóvenes, Leo Burgueño. Sí, hay varios que ya están dirigiendo. Riquelme, por ejemplo, dirige mañana también el partido de O'Higgins y Guachipato. Árbitros de 30 años en ese recambio que se está buscando también. Lo que pasa, o alguna... Se puede entender por qué varios árbitros de primera vez, arbitra en primera edición, porque hay un curso de un seminario FIFA en Miami. Y hay algunos árbitros chilenos que están presentes ahí. El caso de Cristian Garay y el caso de Piero Massa. Ah, mira. Garay, que estuvo el jueves en Buenos Aires. Partido River. El partido River con Nacional. Y Piero Massa, que en su minuto también árbitró Nacional de Potosí frente a Boca por la Copa Sudamericana. Claro, le entró un llamado a los árbitros y lo llamaron a Miami para que vayan al curso. Recibió el llamado también Gastón Felipe, que mañana dirige a la UBA frente a Coquimbo. Otro árbitro joven. Nicolás Millas el lunes, Colo Colo, Correloa. Un poquito más de recorrido, Cidad. Tiempo en primera. Un poquito más de recorrido. Vamos, Nico, el lunes. Te queremos. Concentradito. Transmite a ver ciertamente ambos partidos. El de la U con Coquimbo a las doce y media. Mañana en el Estadio Nacional. Recordemos a foro completo, cuarenta y cinco mil personas. El hincha, el romántico vejero también de lo que pasa hoy día con Iquique. Pendiente, ¿cierto? Frente a la Universidad Católica. Y el lunes, para ti es clásico, Tito, ¿no? El de Colo Colo y Correloa. Sí, sí, es un clásico. Sobre todo lo que significó Correloa en los años ochenta. Pero te quiero interrumpir, Manolo, que aquí van los equipos. A la cancha. Es impactante lo que se está viviendo en el Estadio Tierra de Campeones. En Iquique, en esta noche de sábado. Están faltando tres minutos para la hora veinte. Iquique, 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 a la cancha. Los Dragones Celestes. Impactante, estremecedor único. Qué recimiento. Casi se vino abajo el estadio. Y también, por supuesto, la gente de la Universidad Católica presenta en este estadio. Con mucha alegría. Con, bueno, y con un campañón que tiene Iquique. Segundo con dieciséis. La Católica es un décimo con nueve puntos. Los equipos ya están en la estupenda cancha del Tierra de Campeones. Con globos tubulares, celulares encendidos. Inmensa recepción para los Iquiqueños. Miguel Araya. Tremenda la recepción. Y con fuegos artificiales incluidos. Todo esto es fuera del estadio, no en unas canchas que están aledañas al Tierra de Campeones. Fueron recibidos los Dragones Celestes que hoy visten completamente de celeste. Daniel Castillo de Riguroso Verde. La Católica que viste camiseta y medias rojas. Short blanco. Y el portero de la Católica completamente de negro. Los árbitros de fluorescente amarillo en las medias y en la camiseta. Y de short negro. Ya comienza el fútbol en el Tierra de Campeones. La pasión del fútbol en directo por ADN. Crea tu proyecto y remodela tu baño con Ixi. Descubre todo en maritarios, cerámicos, organización, pintura y mucho más. Encuéntralo en IxiTiendas, Ixi.cl y en la Ixi App. Ixi renueva el amor por tu hogar. Se hace a un lado, Tiago Núñez, porque Miguel Ramírez va a saludar a la Banca Universidad Católica. Conoce a varios jugadores. Hay buena onda. Ojalá que se mantenga a lo largo del partido. Viste de rojo. La usé en este compromiso. Pantalón blanco, medias rojas. Para distinguirse bien de los locales. La cancha se ve en muy buenas condiciones. Leo. Tiene un terreno de juego, lo marcaban en la previa cuando entramos al aire. Tiene un terreno de juego muy bueno, de los mejores que hay hoy en Chile, por lo menos en Primera División. Impactante estadio. Y ya tenemos el público establecido. Yo lo conozco. ¿Lo conoce usted en el estadio nuevo? Sí, absolutamente. También sí, ¿verdad? Recuerda que también se transmitió el partido entre Colo Colo y Magallanes, que fue la final de la Copa Chile, que ganó Colo Colo. Copa Chile, no sé si es Supercopa. Copa Chile. Copa Chile, perfecto. Pero quería contarles además que el conjunto de la Universidad Católica y el equipo cruzado en su campaña tiene 7 partidos, 2 victorias, no más cuando le ganó por 2 a 0 Palestino y por 2 a 0 Cobresal. Por su parte, Deportes Iquique, en condición de local, en 3 partidos, 2 victorias, 4 a 2 sobre Coquimbo, 1 a 0 sobre Cobresal y un empate. Empató 1 a 1 en el arranque, prácticamente a la segunda fecha, con Everton. Está invicto en condición de local Deportes Iquique. Bueno, ahí están dialogando a Pinares y Puch, los 6 que decíamos están cruzados. O sea, Pinares, exjugador de Iquique. Uch, exjugador de la Universidad Católica. Se van repartiendo en la cancha. Varios salvos también a tomar posición en el círculo central. En un partido que está por arrancar. Difícil jugar con esa presión para cualquier equipo, me imagino, porque el hincha local está prendido, está entusiasmado. Desde anoche incluso algunos durmieron en el estadio. Sí, pero viene, a ver, hay varios de estos jugadores que hicieron la campaña del año pasado, que ascendieron a primera división. Iquique fue el que tuvo el mejor promedio de público durante la campaña de primera vez 2023. Así que, digamos, están bastante acostumbrados a esa gente que los ha respaldado cuando vemos a Eugenio Mena saludando. Miguel Ramírez, a Cristian Reynero, el ayudante de campo, y a Marcelo Yarsun, que es el preparador físico. Así es, ya se esparraban los equipos, está para arrancar el compromiso. Son las 20 horas, con una temperatura, pero magnífica. Con 21 grados, 21 grados de temperatura, tenemos realmente sensacional. Y tú decías, Miguel, que estamos entonces, se vendieron todas las entradas establecidas, Miguel Aracha. Sí, se vendió todo ya en el estadio, más de 11.000 almas. A esta hora va a comenzar el fútbol, lo va a pitar el señor Mario Salvo. Van a jugar Iquique La Catónica en el tierra de canciones. A la hora señalada, señoras y señores, esto comienza en el tierra de campeones. Deportes Iquique, Universidad Católica, viene con un grito en la voz para entregar el relato para todo Chile y el mundo. Cantemos con el alma estremecida. Iquique Católica, aquí está el rancaguino, el señor Héctor Tito Garrido, 90 minutos de fama. Si hay que relatar, relatamos, si hay que gozar, gozamos, sube la volumen, este es el fútbol chileno, comenzó. Lo transmite ADN, acá está la pita de atrás en defensa, corresponde el lateral blanco para la cuadra de Iquique. Estamos ok, Miguel Araya, estamos espectacular para el partido, Miguel. Comienza el fútbol acá de Iquique, la primera falta, la pita ya al árbitro del partido. Están jugando los dragones en este apoyo masivo de las más de 11.000 almas. Juega Iquique. Acaba Iquique por la mitad de la cancha, mueve falta, es irle a meter más por la mitad del terreno por el equipo de los dragones este. Tac, 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 tiro libre, Tremac. Pelota atrás para casa, no va a entrega a la derecha para Miguelito, Sanhuiza la tiene Miguel, minuto uno, el primer tiempo, desplaza a la derecha, Diego Rechana. Orellana tira atrás para Miguel Sanhuiza, Miguel Sanhuiza atrás para el portero, el bigotón. Ahí está Daniel Castillo, domina el portero Castillo, minuto uno, el primer tiempo, desplaza a la izquierda para Hans Salinas. Tiene Salinas la pelota, 0-1, con 12.000 espectadores, pelota a la izquierda. Aquí va Iquique, aquí va Iquique, quiere llegar a esta maniobra, Pucho, la marcación viene. Recupra primero Pucho, el talentoso, el comentante, domina la pelota, domina el comando, la tira a la pelota, el 10, el 10 va a entregar para Salinas, lo hace para Salinas, pasa acá al centro, lo sacó. Rebota la humanidad, primero va a rebotar, no, bueno, la pelota afuera, el blanco para Iquique. Hace este lateral con la calidad garantizada de pinturas blanco, siente el color, siente la protección. Estamos en ADN, pelota al área, buscando Busquique, que salta, pino, golpe a cabeza, que no llega, pelota picando, cuidado, cabestazo atrás, va a sacar la defensa, tiene que sacar atento el portero de Vivito, y atento Menos, el apete que dos picando. Ahí está el intento, la carrera, el disparo Moya, pelota afuera, hay un rebote, pelota afuera, en dos minutos, primer tiempo, hoy contigo Miguel, en este profundo ataque de Iquique. Le llegó la pelota chanchita a Joaquín Moya, este intentó al arco, la pelota rebotó en un hombre de Católica, y es el primer lanzamiento de esquina favorable de Iquique. Dos minutos, el primer tiempo en Iquique, 103.1, cadena regional en Iquique, el tiro rincón corresponde para los iquiqueños, César González, atentos con Estefan Pino, que mide casi 2 metros 50, no, le puso mucho color, metro 99, venga el tiro rincón para Iquique. Estamos en dos minutos, el primer tiempo va a pegar César González, 0 a 0, a tener el vórtex, acá está César, levanta con la derecha, la mete, el área, buscando arriba para Pino, cabezazo. Atento, y por tono, sacando atrás la pelota, empuera, aleja el riesgo, va recuperando por un costado Miguel Sangüeixia, te cuento Bambino, que es lateral blanco para los celestes. Siente el color, siente la protección, blanco, la nueva forma de pintar. Hoy estamos con el tenor táctico, estamos con Leo Burgueño, todo un gran equipo para esta transmisión de la octava fecha del torneo de Chile. Cuidamos al fútbol chileno, recordemos qué pasó en la tarde en Santa Laura, Andrés Fernández. Ganó la Unión Española por 4 a 2 y está en el tercer lugar de la tabla de posiciones. Aquí tenemos tres minutos del primer tiempo y Iquique tiene 16 puntos, es segundo el torneo, arbitra Mario Salvo, busque Iquique en lateral. Acá está, adelantando a Cansalinas, la que me trae el área, se muestra el putz, también la solicita Nadruz por el centro, cerca de la zona penal, todo esto. De acá el sector sur, pelota a la arriba, Iquique, salta Pino, golpe con el pecho, aquí atrás para Nadruz, quiere entrar en acción, domina atrás la pelota. Va desplazando para Diego Rillana, atrás para comenzar de nuevo, atrás, 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 atrás. Y este para el portero, Daniel Castillo de Iquique. Si vivirás con todos los deportes, inscríbete en el diplomado en Periodismo Deportivo Digital de Universidad Autónoma. Dos detalles sobre el inicio de Iquique. Hay que tener cuidado con los laterales lanzados desde el costado porque buscan a Pino. Y si no llega Pino, atraen dos marcas, porque se le planta uno de Católica adelante y uno detrás de Pino para que no pueda girar. Y te marco esto porque ya hicieron dos goles de la salida de lateral en esta temporada del equipo de Miguel Ramírez. Y lo otro, la marca mixta que hace Católica, se dieron cuenta quién puso a marcar a Pino, ¿no? Sí. A chocarlo. Menosi. Menosi. Que mide menos de un metro setenta. Te voy a buscar la estatura de Menosi, que es el que está cerca de Estefan Pino a la altura de... O sea, cuando vienen los córner hay una marca zonal y Menosi sobre Pino. Cuatro minutos del primer tiempo. Cuatro, cuatro, cuatro minutos de la primera parte. Cuatro, decí un amigo mío. Cuatro. Oye, cuatro. Cuatro minutos del primer tiempo. Acá está Bambino, nuestra voz comercial, Valmore Fajardo. Si eres fútbol, eres ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Ocúpate de tu salud desde cien pesos con caja Los Andes. Un metro setenta para Lucas Menosi. Qué chico. Veintinueve centímetros hay de diferencia porque van a la zona cinco jugadores y Menosi va a chocar a Pino para que no llegue con impulso. Cuatro minutos del primer tiempo. Cero, cero. Falta infracción. Diclar, pincel, Mario Salvo. Mira el tiro, Estremac, Estremac, Estremac. Atrás en defensa corresponde para Universidad Católica. Tac, tac, tac. Tiro libre, Estremac. Recordemos a Andrés Ferrandez que la próxima semana Universidad Católica tiene otro partidón. El sábado a las cinco y media de la tarde en el Estadio Santa Laura va a estar recibiendo a Colo Colo y la Católica a través de sus redes sociales se informó que para comprar entradas hay que estar inscritos en el registro de hinchas. Ya queda Kike, atención, puede venir, puede venir. Atención, oye, la pelota de entrar y entró. Suena penal hasta, le estira a Colo. Ahí está la pelota, fuera era gol. Era gol de Kike, era gol. Era gol de Kike, era gol. La pelota pasó cerquita. Era gol de Ensoyos, como lo decíamos en la narración. Pisó, suena penal, mete la pelota, la blanca y radiante. La coqueta se burla del poste. No quiso ingresar contigo, Miguel, el terreno de Juan Miguel Aracha. Y la presión la metió Diego Arellana, recoberando un balón. Este le queda a Joaquín Moya, de mejor posición. A Enso Hoyos, que se mete dentro del área, lamentablemente, le queda para su pierna menos hábil la derecha. Estuvo cerca y Kike se salvó Católica. Si eres fútbol, eres ADN Deportes, alentar a la selección fuera de Chile con Polla Experto apuesta por nuevas experiencias. Qué tinca que será un partido, pero muy bueno, pero muy bueno. Bueno, ojalá no me equivoque, quizás me traiciona mi candidez, pero ojalá que no me equivoque. Sí, eso es ingenio de edad. Acá va a sacar atrás la defensa de Católica con Garika Gelmajer. El abuelo, el abuelo, va sacando el apetáculo a la derecha, tira al centro, invita el terreno de juego, va saltando San Pedri. Viene el golpe, Kikex, el primero trabajando y ganando atrás Cazanova. El balón viaja al centro, atrás, va recuperando Sangüesa. Sangüesa le tira, primera por la derecha. Está adelantando y corriendo César González. Impulsa al centro, ver Católica. Recubra Católica con Garika Gelmajer. Tratea atrás para Ampuero y este para el portero, para Tomás Guillier. Va secando al chico Tomás Guillier. La tira a sector medio, va saltando a la mitad de la cancha. Quiere capturar la fruta de la Católica, por izquierda Comena no alcanza. Primero está González. González se entrega para Hoyos, otra para González. La meta aprovecha, buena maniobra. Corio Orellar, por el centro, espera Estefan Pino. Pelota para Pino, pelota pasada. Quien entra la carrera, entra el sexto, izquierdo Salinas. Pisa a la área, va secando primero la Católica. Tiene que estar atento la Católica porque está con todo. Quiere devorarse el partido de Iquique. Minuto C, el primer tiempo. Va la contra para Urbercia, Católica Calpa. Se le izquierda, buena maniobra, atención. Está Tapia, Tapia Gonzalito. Tapia va a rumbo, la entrega para el monito de Aravena. Aravena enfoca, Maya prepara, Polo Brajo. Un suavir a gira, lo marca, lo van a quitar, le quedaron ya. Va sacando primero en esta maniobra, buena ofensiva de Oriana. La meta al centro, nace el contraataque. Desde Dievuelta, en siete minutos, primer tiempo. A la mitad, deriva la mitad de la cancha. Recepciona Ensoyos de Iquique. Entrega por la derecha para César González. Cuarenta metros a la portería de la Católica. Siete minutos, primer tiempo. Acaba César González. La cambia para Salinas. Sector izquierdo por el centro. La espera. Calladito Estefan Pino. Entra. Puch. Apunta a la derecha. Enfoca la malla. La va a colocar con la derecha. Colocó al centro. Pino. Cabestazo. Cabestazo. Rebota la mitad afuera. Rebotón Cajelmájer. Están bombardeando el área. Minuto siete, el primer tiempo. Cuidado, peligro. Cuidado, peligro. Voy contigo, Miguel. Tira al rincón, Miguel. Y estaban pidiendo una mano, una eventual mano de un defensa de la Universidad Católica. Lo cierto es que nada, sanción el árbitro del partido. Dos jugadores van a servir el segundo lanzamiento de esquina favorable a Deportes y Quique. Ya viene la pincelada de los burgueños. Siete minutos, primer tiempo. Con mucho vértigo, con mucha acción. Tiro al rincón, corresponde para el equipo celeste. Los dragones celestes, la banda del Cheito. Tiro al rincón, estamos en el Tierra Campeonex. Minuto siete con treinta, primer tiempo, cero a cero. Tiro al rincón, atentos con Estefan Pino. Y la van a meter a él. La pelota deriva atrás a la ubicación defensiva. Está adelantando, corriendo. Moya, la que no izquierda por la izquierda. Quedó la presencia de Hoyos. Levanta el centro. Arriba Pino, arriba Guillier. Cayó el arquero. Hay falta de Pino. Recién, Leo, tenemos ocho minutos. Recién tenemos ocho minutos. Pero el partido tiene vértigo, amigo mío, ¿eh? Sí, tiene vértigo con Iquique jugando cerca del área de la UC. En la jugada anterior no alcanzó Pino. Venía, era bueno el centro de Puch. Entre Cajelmajer y Mena. Es decir, entre el segundo marcador central izquierdo y el lateral izquierdo. No alcanzó a meter el cabezazo el goleador que tiene el campeonato. La pasión del gol por ADN número uno en deportes. Revolque. Extremac rentabilizan tu negocio. Tac, tac, tac. Tremac relata a Héctor Tito Garrido. Minuto ocho el primer tiempo. Cero a cero. Nico Marchand rumbo a la comuna de Pinto. Escuchando, por supuesto, a su equipo, que es la Católica. Le va pegando atrás. Le mete la zurda. Despacito Tapia. Le pegó con pierna de jalea. Con pie de Cuchuflí. Atrás domina el portero Castillo. Contigo, Andrés Fernández. Sí, una buena jugada de la Universidad Católica. Y con el remate de pierna izquierda, Gonzalo Tapia. Remató y controla los porteros Daniel Castillo. Acá está el momento nuevo el primer tiempo. Adelantando por derecha. Atención, César González. Va sacándole Quino Mena. Primero saca el Internacional Mena. La tira por la mitad de la cancha. No alcanza el momento de la Vina. Y te cuento, Mena, que es lateral. Pero no es cualquier lateral. No, 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 no. 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 Blanco. Hace este lateral con la calidad garantizada de pinturas. Blanco siente el color, siente la protección. Se le confundieron los papeles a Mena en la jugada anterior. Por eso la pelota se le fue al lateral. Pero hasta ahora, Tito, todo se ha jugado al lado derecho de la cancha. El lado donde ataca y Kiki defiende Católica. Acá Pino va sacando. Primero caja el más. Gira aleja el riesgo de recuperar el equipo local. Adelantando resueltamente Joaquimoya. Entrega para Pino. Pina gira. Va a girar. Acá está. 30 metros en la portería. Le tira por derecha César González. Se muestra orellana por derecha. Va a sacar César González. Le quita el primer atento. Y por todo, atrás en defensa. Reventando si es necesario. Menos y la pelota tira afuera. Estamos en 10 de la primera parte. Cero a 0 entre Universidad Católica y Deportes Iquique. En AD en el fútbol. Pero con sobra de fútbol. Está jugando hasta ahora el Fortaleza de Brasil. 9 minutos del primer tiempo ante el Sao Paulo en el Monumbí. Titular, el ex defensa de la Católica Benjamín Kusevich. Y también ganó el Inter de Porto Alegre. Sin Charles Aránguiz. Victoria 2 a 1 ante el conjunto del Bahía. Muy bien. En ADN somos información, compañía, servicio y fútbol. Con toda la pasión que llevas dentro. Si el equipo está con confianza. Es porque viaja con Hyundai. Camiones y buses con garantía. Sin límite de kilometraje cotiza en Hyundai. Camiones y buses. .cl. Primera fecha del Brasilien ahora, ¿no? Correcto. Empezó un campeonato que dura... 225 fechas. Hasta fin de año. Ahí sí juegan, ¿eh? Eso juegan y harto, ¿eh? Tenemos 10 del primer tiempo. Cero a cero. Cero a cero. Todo, todo, todo. Igual recién estamos comenzando. El partido está en educación básica. En este sábado de fútbol. Sábado gigante de fútbol. Tenemos 11 minutos del primer tiempo. Está sacando de la pieza por derecha. Diego Orellana. Acá está Diego Orellana. Solicita a su compañero Sangüesa que esté más cerca. Se siente solo Orellana. Está llamando a Sangüesa. La alta va arriba para Estefan Pino. Va saltando el gigantón. La alta que le picando. Va sacando primero atento la Universidad Católica en defensa. Va sacando Agustín Farías. La tira para Vita la cancha por derecha. A correr. Pinares no alcanza. Recubra Pucho en la meta para Salinas. Saca primero a Pinares. Pinares de la Católica. Entrega el centro para Farías. Acá va Agustín Farías. Pelota dividida. Está en mitad del terreno. La pasión del fútbol en directo por ADN. Pica Foton G7. Potencia y equipamiento ahora con mil dólares de descuento. Sábado 13 de abril. Faltan 262 días para final de año. 262 días. ¿Y para mi cumpleaños? ¿Después me lo saca? Después lo saca. Uno de noviembre. Y ya que porque tú me preguntas. Digamos que faltan 14 días para mi cumpleaños. Que es el 27 de abril. Solo lo digo porque tú me preguntas, Leo. Ah, qué interesante. 12 minutos. El primer tiempo. Están empatando. 0 a 0. Y acá está la pelota. Pierde San Pedro. Y va sacando atrás. Primero el Quiromena. La tira al centro. Va recuperando a Gonzalo Tapia de la Católica. Rebota. Va al medio. Mitad de la cancha. San Pedro quiere comunicarse. A ver qué pasa aquí. La tira arriba. No hay nadie. Y no hay falta. En contra el número 8. Lucas Menos. Y es Ciri Bestemac. Tac, tac, tac. Para Universidad Católica. Tac, tac, tac. Tiro libre. Tremac. Bien, tenemos 12 minutos del primer tiempo. Todo esto en el redondel. En la argolla. En la mitad de la cancha. En el globo terráqueo. Y tenemos que el capitán del equipo de Católica. San Pedro. El capitán de deportes. Y que es Edson Pucho. Acá tenemos 12 minutos del primer tiempo. El fútbol está detenido. Otra vez, Bambino. Te escuchamos. Si estás buscando color y protección. Hazlo con la calidad garantizada de pinturas blancos. Siente el color. Siente la protección. Bueno, empezó el partido que tenía que arrancar las 20 horas en la B, Andrés Fernández. 11 minutos del primer tiempo. San Marcos del Icky Rangers empatan 0 a 0. Recordando que a primera hora ganó Antofagasta 1 a 0 Santiago Morring. Ganó Santa Cruz 3 a 0 a la U de Ponce. Y en Valparaíso igualaron Wander y Barnechea 1 a 1. Aprovechemos el vuelo. ¿Por qué está tan quemado en la Liga 2 del hincha de Puerto Montt? Porque perdió su equipo. Celebra Marcos Torres. Ganó Deportes Rengo 3 a 1. Pero la particularidad de todo esto es que Puerto Montt terminó con 8 jugadores. 3 expulsados en el equipo del Pillo Vera. Y Rengo terminó con 10 jugadores. Así que 4 tarjetas rojas. También en esta jornada Real San Joaquín en Rengo hizo de local. Y empató 1 a 1 frente al conjunto de Melipilla. Con esto el conjunto del Potro Solitario ganó el puntero con 11 unidades. Puerto Montt 14, Osorno 13 puntos. Deportes Concepción 12 unidades. Y mañana 12.30 recibe al almirante Arturo Fernández Vial en Collao. Perdió una oportunidad a Puerto Montt de Cercasa. Entonces a Melipilla. Tú decías a Marco Torres para que se entienda bien. Todos lo entiendan. Compañero nuestro que es oriundo de Rengo. ¿Por qué todo es de Rengo? Desde el Tierra de Campeones se relata Héctor Tito Garrido por ADN. 13 minutos. Primer tiempo. 0 a 0. Pelota. Viaja capital. Está oriundo. Acá estábamos con el fútbol chileno. Esta es la octava fecha. Cuidemos el fútbol. Es lindo el fútbol. Pelota atrás la tiene. Deportes y Quique. Y Quique con el capitán Hans Salinas. Adelantando el sector antagonista. Pista Pasto Ridal. Pasto Ridal. Pista por el frío de la polla. Tira atrás las pelotas. Va entregando por el Rencauino Lucho Casanova. Acaba el Rencauino. La cambia. De oriente a poniente. Desplaza la pita para el Gigorellana. Gigorellana va a cerca la mitad de la cancha. Tranquilamente va caminando en rigor. Como que paseando por la costanera. Ay, qué lindo. Sí, qué lindo recuerdo tenemos de Quique. 14 minutos. Primer tiempo. 0 a 0. Y acaba y Quique. Adelantando. El captando equipo. La tira Hans Salinas. Domina. Entra en acción. La pide Pucha ahora. Le levanta al centro. La mete para Pino. Atento de Portuno. Sacando atrás. La defensa cruzada. Cajel Májer. Alejó el riesgo. El balón va al centro. La quiere detener esta maniobra. El monito Aravena. La tiene el monito. Pero muerde y Quique. Atrás tiene que sacar Cajel Májer para el futbolista Mena. Hay falta en contra del monito. Voy contigo Miguel. El terreno con Migraraya. Te escuchamos Miguel. Sí, la falta fue del jugador Joaquín Moya. Que le mete la mano en el rostro al monito Alexander Aravena. No vacila el árbitro del partido. Tiro libre para la Católica. Tac, tac, tac. Tiro libre. Estrema. Cachamal le dio la pasada. 15 minutos del primer río. El monito. A ver, a ver. ¿Cómo estamos con los sonidos? El monito. El toro. No. El chancho, Ramos. Muchas gracias. 15 minutos del primer tiempo. 15 minutos de la primera parte. Están empatando 0 a 0. Esto es para nuestra audiencia infantil. Que siempre nos gusta. ¿Cómo haría el dragón, tío? Va a desgupar. 15 minutos del primer tiempo. Están empatando 0 a 0. Acá adelantando el equipo de la Universidad Católica. Por derecha. Quiere entrenar en acción. El futbolista Tappi no alcanza. No obstante, recubra Pinares. 30 metros de la portería. Atención, buena manera delante al centro. Acá está Tappi. Está para el gol. Cabeza, está gol. Gol de Católica. 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 Gol, cruzado, gol de Universidad Católica justo en 15 minutos del primer tiempo, Pinares trasladó, entregó Metra Sur, un centro bien magnífico para Gonzalo Tapia, Tapia, sábado gigante de gol y fútbol, dame gol, dame gol, dame gol, apúntenlo, anotó Gonzalo Tapia, brazos al cielo, ingresando al club de los goleadores y ahora, y ahora, y ahora Iquique, cero, Católica, uno, hay goles para todo y para todos, como los camiones y buses y una empresa endomotora, golazo por ADN, número uno en deportes Muy buen centro de la banda de la derecha y aparece Gonzalo Tapia cabeceando y le cambia el palo al portero Daniel Castillo y se abre el marcador en el Tierra de Campeones, lo gana la Católica por 1 a 0 La posibilidad de tener un zurdo jugando sobre la derecha como Pinares te ofrece eso, además de la buena pegada que tiene el ex Iquique, lo vio, le marcó muy bien el pase Tapia, Sangüesa se fue, estaba mirando la pelota, nunca miró al que entraba por detrás Por eso Castillo lo reta en esa acción, que bien define Tapia, 1 a 0 y al igual que el otro día Andrés, empieza Tapia anotando para la apertura del marcador Resultado que instala la Católica en el cuarto lugar del campeonato, ya con 12 puntos y le da también una buena noticia a la U que se puede arrancar mañana Ojo, en el primer lugar si le gana a Joaquimbo por Quijique, su escolta se queda con 16 puntos en la segunda ubicación Te damos pelota, escuchas ADN relata Héctor Tito Garrido 17 de primer tiempo, acaba la Católica, está ganando 1 a 0, entra Gonzalo Tapia, pisa la área, Tapia, 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 te va a tirar, ¡oh! Ahorita rebota, va sacando prima, atento y oportuno la defensa con Hansalinas, aleja el riesgo, minuto 18 de primer tiempo La Católica está ganando, ¿qué tal hinchas cruzados? ¿Están contentos? Claro, está ganando la Católica Tarea no fácil sobre Quijique, ni más ni menos, en el Tierra de Campeones, minuto 18, tú lo escuchas por ADN La radio del fútbol chileno, la radio de la Copa Libertadores también, trata de transitar por la mitad de la cancha Acá está la acción, va regulando sin inconvenientes Mena, Mena entrega al centro para el monito de Avena Otra vez lo bajaron al mono, ¿eh? Otra vez lo bajaron, pero antes falta, no, no hay nada La tellanco para Católica que triunfa por 1 a 0 Siente el color, siente la protección blanco, la nueva forma de pintar Miguel Araya, reacciones en las bancas, ¿qué se cuenta con Miguel Ramírez? ¿qué se cuenta con el Bambino Núñez? El Cheito Ramírez un tanto contrariado por lo que está sucediendo y la apertura del marcador El Thiago Núñez tiene una tranquilidad que es de envidiar, celebró el gol junto a sus muchachos y sigue atacando la Universidad Católica La pasión del gol por ADN, número uno en deportes, remodela tu baño con el sí, descubre toda la variedad de productos para tu hogar Mento Díaz 1, ya viene la pincelada de Leo Burgueño, pero antes les vamos a contar que va la Católica por la derecha Está creciendo la Católica resueltamente rumbo a la área, Soto lo mete a la zona final, buena maniobra, queda atrás Entraba Tapia, entraba Tapia, va sacando Miguel Sangueiza, va sacando Miguel Sangueiza Para el Dragón, a ver qué nos propone el equipo local, acá está Moya, la muestra hoyo, buena maniobra por la derecha Va colocando Marcelo González, 40 metros a la portería, por derecha está Estefan Pino, por centro ni nadie Pino a ver qué construye, impulsa al centro, muy despacito aquí, no pasa nada, va sacando Cajelmacher Leo Burgueño, minuto casi 20, casi 20, primer tiempo, la Católica está dando el golpe, ganando 1 a 0 de visitar La primera salida, un equipo más pragmático, este de lunes, aguantó los embates en los primeros 15 minutos de Iquique Y después cuando tuvo una salida rápida, aprovechó el espacio que había, entre lateral y central Para la llegada de Tapia y el 1 a 0, cuidado Cuidado que se equivoca, Farid, esa es la salida, acá está el intento Moya, le mete a la derecha, balón fuera Terminó la apreciación amigo mío Sí, pero aprovecho porque hay mensajes de la gente Acá el auditor Cristian, ¿cómo sería el pulpo González? Dale, chao El otro día lo dijimos en Santa Laura con Rocío Ayala, que ese es, lo averiguamos, lo buscamos Hicimos la pega y encontramos el sonido de un pulpo Minuto 20 el primer tiempo, 20 el primer tiempo, todo esto va a mí, lo preta afuera Acá está nuestra voz comercial, Balmores Pajardo Núñez Hace este lateral con la calidad garantizada de pinturas blanco, siente el color, siente la protección Si tienes que ir a tu dispositivo, si quieres escucharnos, estamos también en Youtube, en Facebook Con el relato de Tito Garrido y el relato de Iquique, Universidad Católica Saludos por ejemplo para Luis Felipe que celebró el gol de la UC, también José Castillo para Bárbara Campos Que espera pronto una reacción de los Iquiqueños Si vibras con todos los deportes, inscríbete en el Diplomado en Periodismo Deportivo Digital de Universidad Autónoma Desde el Tierra de Campeones, relata Hector Tito Garrido Y Juan Dan, 20 minutos del primer tiempo, Juan Dan, 20 minutos del primer tiempo, gana la Católica Acaba para el segundo Pinares, va contra el área, enfrenta a zona penal, va a tirar con la zurda La tira muy mal, rebota la pelota, va sacando el equipo local Acá entre la acción Hansalinas, ya pide Puch para picarle al cante por izquierda Anticipa Soto, pasa primero el atacante, que es Puch, por centro a la soncita Pino Acá es un Puch, el 1-1-2, el 2-2 futbolista Marca Frías Lo tomó de la cabecita y eso no se hace señor Eso no se hace, no se hace eso Eso no se hace, no se hace eso contigo Miguel Araya y Tarjeta Amarilla Así es, Tarjeta Amarilla por agarrar a Edson Puch Cuando iba en demanda de una buena posibilidad de ataque para Deportes Y que lo sanciona el árbitro del partido, Tarjeta Amarilla para Guillermo Soto En rigor lo tomó el pantalón, digamos, solo, minuto 21 el primer tiempo, la Tarjeta Amarilla Entonces, claro, había varios futbolistas, fue para Agustín Farías Tarjeta Amarilla para Agustín Farías Casi le saca el pantalón, menos mal que tenía calza, Puch Bueno, mantienate, minuto 22, primer tiempo Tienes que estar atento, Tomás Guillermo, tienes que estar atento, Tomás ¿Sí? Porque este tiro libre es riesgoso, es peligroso, digámoslo Hay que reconocerlo Minuto 22 el primer tiempo, ¿tú crees cincha la católica? Póngale, claro, si es la católica Póngale, pero Póngale, pique la defensa va a estar atenta Para sacar la pelota Sí, o para la contra puede ser, sí La defensa estar atenta No se tiene que confundir, ¿eh? Bien, servicio, pelota, la área, zona penal, va sacando Lo habíamos dicho, saca Frías, un intento, un detenimiento más De Puch, pelota fuera Sacueta, fotón G7 para el equipo cruzado Que triunfa 1 a 0 Saque de arco, pica fotón G7 La potencia y equipamiento que tú necesitas Otro auditor pregunta cómo sería el araña Olivares Un besito tigre al final No, pero esos son los sonidos Hay que escucharlos a detención Bien, Minuto 22 el primer tiempo Minuto 22 el primer tiempo Dejate de joder Dejate de joder, amigo Dejate de joder Estamos relatando, no en clase de sonido de animales Minuto 23 el primer tiempo Están empatando 0 a 0 Bien, digo, está cariéndome Es que me distrae, está ganando Católica por 1 a 0 Ganando Católica por 1 a 0 Hay falta en contra de San Pedri Fútbol detenido Tiro de Estremac Tiro de Estremac Gana la Católica con 0 Tiro de Estremac Tac, tac, tac Tiro libre Estremac Bien, reclama Casanova Reclama Salinas Pero vamos al fútbol, muchacho ¿Por qué tanto reclamo, Miguel? Estoy contigo en el terreno Porque acusan de que Fernando San Pedri Se queda mucho más tiempo en el pasto Haciendo tiempo Eso es lo que reclaman los jugadores de Deporte de Iquique Tiempo, el tiempo pasa No Ah, perfecto Y los vamos Por el 10 minuto 23 Primer tiempo Y aquí busca el equipo de Católica Mena Por el centro de Iquique de San Pedri La tira para Tapia Dame gol Tiró Tapó el arquero Tapó, tapó, tapó Tapó, tapó Tapó Erró Perdió Falló Equivocó Fue piadoso Andrés Fernández Cuando en el área Andrés Hay que ser verdugo Y pocas veces se equivoca en el área Pero esta vez estuvo muy bien Muy atento para contrar al portero Daniel Castillo Un temblora Aquí nos sentimos Todos sentimos en realidad Muy bajitos Pero afectó a la región central Epicentro en La Ligua 29 kilómetros al suroeste De dicha localidad El punto más alto 4,3 grados en la escala de Mercalli En la región de Valparaíso Algunos se le movió Más el piso que nosotros en Santiago Damos cuenta de eso Hasta ahora Sin nada que lamentar afortunadamente Dale Bambino En ADN Somos información Compañía Servicio y fútbol Con toda la pasión Que llevas dentro Con Caja Los Andes En vez de preocuparte Ocúpate de tu salud Desde 100 pesos ¿Cuánto van 24 metros El primer tiempo? ¿Cuánto van 24 El primer tiempo? ¿Y cómo van? Gana Católica 1 a 0 ¿Y dónde está la pelotita La blanca y radiante? Está detenida señor relator ¿Y por qué? ¿Por qué? Me gusta hablar solo No me siento solo Cuando hablo conmigo mismo Porque falta en contra de Tapia Por la mitad de la cancha Infracción Dale Bambino Fútbol detenido En Iquique Darme un pase al mismísimo Rivaldo Con polla experto Apuesta por nuevas experiencias Somos ADN en directo Desde el estadio Tierra de Campeones Relata Héctor Tito Garrido Estamos a 25 El primer tiempo ¿Tiendo el llamado Leo? Sí Los goles tienden a cambiar El trámite del partido Por lo general El primer gol Especialmente Católica estaba Lo tenían rodeado Contra el área Y a partir del gol De la llegada de Tapia Empieza a soltarse Empiezan a jugar más Los laterales en función ofensiva Mena recién pasando Y le da otra opción a Tapia El partido Es otro micropartido Dentro de este primer tiempo Y aquí va la Católica Apreciar Quería llegar en buena maniobra Pinares Prima está el portero Atento y oportuno Daniel Castillo Va sacando el botón Castillo 25 el primer tiempo Está de lleno Se juega en Iquique Y lo ganan en la Católica Por 1 a 0 Recordemos que el gol Fue en el 15 de Tapia Y adelantan los muchachos Los cálex Y acá está Cansalinas Va colocando Pernanadruz Por la mitad de la cancha Tiene un 5 Impulsa a la derecha Para el 33 Que Miguelito Son Ways Abierto Esperega Diego Orellana La pide de Orellana Se fue para Orellana Son muy amigos Son los compadres del equipo Quedó para Diego Orellana La mete arriba Para Pino Pelota a la área Salta Estefan Pino Lo bajó Qué buena para Hoyos Le mete la zurda ¿A dónde? Le pegó Casi cerca Antofagasta Esta pelota Miguel Boy Contigo Llegó profundamente Hoyos Pero la tiró lejos Casi llegando a Tocopilla La pelota Tito Carrido Porque metió el zurdazo Enzo Hoyos Pero muy Muy desviado Por sobre El travesaño Que defiende el portero Guillermo Gana Católica 1 a 0 todavía El que mejoró su puntería Frente a Hoyos Precisamente fue Joaquín Nieman Ah hizo puta ley Muy bien hecho Tranquilo Leo Ayer terminó Entre los 50 primeros Apenas pasó el corte Pero hoy día En el lugar T27 Con 5 milis 4 bogeys Eso sí Espera cerrar Este domingo Su participación El máster de Augusta El chileno Ojalá Sería histórico para él Entre los dos Son mejores Un estilo único Escuchas a la banda De ADN número 1 En deportes Relata Héctor Tito Garrido En 26 minutos El primer tiempo Tú sabes Amino Que Iquique Es una palabra Aymara Que significa lugar de sueño ¿Cierto? Sí señor Capital de la región De Tarapaca Distante 1756 kilómetros Al norte de Santiago Está Iquique Iquique Tierra de campeones Minuto 26 El primer tiempo Lo gana la Católica 1 a 0 Tú escuchas ADN Acá está la banda Pura pasión Pasión pura Y va sacando atrás Luis Casanova El Rencavino Lo va colocando El jugador de la Rencavua Norte Por derecha Para que entra en acción Diego Orellana Pizza Pasto Rival Pasto Real Pizza Se apoya con Pino La pierna Pino Recubra Mena El quiero Mena Que mete un túnel Antes Hay falta señores Sí sí Y qué buena opción ahora De estar con Miguel Vamos con Paminos Tireme Tremac Que puede marcar La diferencia Del partido Tremac Así es Tito Como la diferencia Que hay entre un remolgue Y un remolgue Un Tremac De diferencia Tac, tac, tac Tiro libre Tremac Tiro Miguel Si tú fueras arquero Si fueras arquero ¿A dónde va la pelota Miguel? Al ángulo superior Derecho Del portero Guillermo Ángulo superior derecho Guillermo Olvídate del otro lado Olvídate, olvídate, olvídate No te preocupes Ni del centro Ni del lado izquierdo Solamente a la derecha Le va a pegar Puche Quiere pegar Pero cuando hay un diálogo De aquellos Durísimos Con Mario Salvo Con San Pedro Y compañía Opción buena Para el Quique Atentos que algo Puede pasar Hay postulante Está Hoyos Está para un zurdo Leo, ¿no? Está para un zurdo Claramente para un zurdo Hoyos O Salinas Así que Es un Puche Por favor ¿Qué está haciendo ya? ¿Quién le dijo que viniera? Salinas se fue ¿Quién le dijo que viniera? Salga, salga, salga 28 minutos Primer tiempo ¿Por qué está este Puche ahí? Si usted no le va a pegar Puche Dije los zurdos, señor Por favor Pero un zurdo no se fue Ahora queda Un zurdo y un derecho Ah, ¿qué hace Puche ahí? Minuto 28 El primer tiempo Apunta Berto Preparas Gol del equipo Iquique Gana la Católica Por 1 a 0 Este es el fútbol Pero con sabor a fútbol Cuidemos al fútbol Atentos Dilever con opciones Para los dragones celestes Minuto 29 El portero Tomás Guillier Da las instrucciones El muchacho que utiliza La número 13 Viene al servicio Levanta el centro Puche La meclaria Viene el brinco Salta Pino Lo bajó Viene el empate Puede venir Aparecía el cabezazo Casanova Quedó picando la pelota Entra los dos Entre el primero Miguel Sangüenza Luego Casanova Cerca estuvo Iquique Insiste Iquique Peligro de gol Fernando La tira cortito Quedó para Hoyos Empoca la media Tira atrás para Puche Va a colocar la pitaca Para la derecha Se muestra Oriana Oriana también arriba Salinas No pasa nada Resuelve la Católica Pero a medias Insiste Puche Entra la área por derecha Atención Peligro Peligro lo baja Mena falta Tiro de Tremac Corrupción Tiro de Tremac Para Iquique Tiro libre Tremac Minuto 29 El primer tiempo Ahora una suerte Corner corto Como decían los relatores De esos viejos De los años 2010 Más o menos Vená el Tiro libre Voy contigo primero Porque hay una tarjeta Me dice por acá Una tarjeta Para el que no vena Gracias muchachos Vená el Tiro libre Con opciones Otra vez Miguel Araya Enormes para Iquique Miguel Minuto 29 El primer tiempo Antes vamos a nosotros Peligro libre Con opciones Para Iquique Está presionando Está metiendo Presiona En la caldera Encendiendo las luces Jugando Con luces altas Minuto 29 El primer tiempo Ahora 30 La primera fracción ¿Qué? 30 minutos ya 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 El primer tiempo Menosi tiene que hacerle caso Al señor Amario Salvo Tiro libre Yo creo que los jugadores Se dan cuenta Cuando los árbitros Son debutantes Jovencitos Como que se aprovechan Me pasa con ustedes Cuando los relatores Como ustedes Son jovencitos Yo me aprovecho Es verdad Vale compadre Vale compadre Tiro libre Se está ubicando Frente al plato Atentos todos Opción gigante Hoyos Mete la zona Tierra atrás Punto penal Quien le pega Pus Uy le pega Como la mona Nace el contraataque Con Farías Farías contraataque Atención aquí Va Católica Va Católica Si la tocan a la izquierda Es gol de Mono Aramena El pase fue El peor pase de todos Fue de este muchacho De Farías Insiste por derecha Corriendo Resueltamente Soto Se va a rumplar Y está atento De Porto No sacan de atrás La plota La jugadora local Con la presencia de hoy Y falta otra vez Treinta minutos Y algunas monedas Luego Urgeños Colocamos la plota al piso Minuto treinta y uno Primer tiempo Lo gana Católica Uno a cero Se han visto Hoy en el fútbol En cualquier liga En cualquier competencia Un tiro libre mal tirado O una pelota detenida Mal tirado Te provoca una contra Acá falló Farías En el pase Era por abajo Y rápido Hacia adelante Lo fue por arriba Y ahí facilitó La reacción De la defensa de Iquique Era una muy buena Contra de Católica Eran cuatro contra uno ¿Se justifica el triunfo Católico a estas acturas? Yo creo que quebró Ese gol que quebró El partido En el minuto quince Justamente La mitad De lo que llevamos disputado Yo creo que hasta ahora Por situaciones Sí Me había gustado mucho El arranque del equipo local ¿Tú piensas que termina Así uno a cero? No A ver Por lo menos dos goles más Minuto treinta y uno El primer tiempo Acá adelante Por derecha Corriendo sueltamente Iquique César González Atento y oportuno Sacando la meta atrás Trabajando ahora Sexta Farías Va a la mitad La cancha Recupera el arranque Bueno Lucho Casanova La tiene Lucho Hola Lucho No será mucho Lucho Le se pase La pasa de izquierda Minuto treinta y uno con treinta Va colocándome el capitán Lucho Casanova Todo el tambor Estandarte Pixa Pasto rival Pasto rival Pixa Se apoyando con Nadrux Nadrux La mete arriba para Puch Puch con la pelota Se entra ahí Se la mete para Pino Que no corrió Porque está atento Primero Guillier Que es el portero De Universidad Católica La pasión del gol Por ADN número uno En deportes Revolques Tremac Rentabilizan Tu negocio Tac Tac Tremac En el Facebook Cristian Riquelme Carlos Javier Etián Parra Apoyan a Católica Felipe Insunza A Iquique Y el amigo Ulises González Dice Solo Tito Hace el sonido De sacar la lengua En el área Grande Tito ¿Cómo es ese ruido De sacar la lengua En el área? Cuando la pelota Saca la lengua Es que le han pedido sonidos Es que le han pedido sonidos Es que le han pedido sonidos Aprovechemos muchachos Les propongo De ofrecer la primera ronda De candidatos Al mejor de la cancha Premio Mundo Experto Y si Andrés Fernández El mejor por ejemplo Para ti ¿Quién ha sido? Gonzalo Tapia Gonzalo Tapia Leo Borgueño Atención Dame un segundito Que está put para el empate Dame gol Dame gol Va a tirar Va a tirar Tiro Levanta acento Pelota pasada Quedó para Orillana Entra la carrera Pércol derecha Acá está González Tiró Tiró Rebotón Pino Gol 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 Y Quique Pino Goleador Pino Goleador Gol 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 Y Quique Y Quique Gol De Estefán Pino Goleador Estefán Pino Goleador Minuto 33 Presiones Una locura El estadio Hay que escuchar Hay que escuchar Estadio Tierra Campeones Es un movimiento Telúrico Por la derecha De la gestión De César González La meta La área No pudo la defensa Puch le pega Como fue nomás Y luego el rebote Queda para Pino Que está donde tienen que estar Los goleadores Está donde tienen que estar Los goleadores Minuto 33 Pino la tira adentro Y ahora Y ahora Y ahora Están empatando 1-1 Este gol Fue de un peso pesado Como los camiones Y para todo Y para todos Golazo por ADN Número 1 En Deportes Y ahí está La jugada Para Estefan Pino Que se encontró De rebote Con la pelota Reclaman una mano Los jugadores De la Universidad Católica Pero a mí me parece Que le rebota En el pecho En el estómago Más bien Al ex delantero De Deportes En Milimpia Que no tiene nada más Que hacer Que empujar la pelota Y poner el 1-1 Con que la Católica Y Deportes Y Quique Empatan En el norte Del país La pasión del gol Por ADN Número 1 En Deportes Y el ataque Tortito Garrido Acá estamos en 34 minutos El primer tiempo Voy con ustedes Me parece muchachos Una jugada Que le inicia Pino Porque Él rebota Digamos Él se tira atrás Rebota el balón Y a partir de él Se empieza a gestar Esta jugada Y después Hice mano a mano De Puch Contra Soto Lo gana Puch Y se gesta La acción de ataque Y llegó Había muchas camisetas Celestes en el área Porque de hecho César González Tira un centro Esos que son Fuertes Para que alguno La empuje Le pega a Puch Y termina definiendo Le pega a Pino Y termina definiendo El empate para Iquique ¿Tú piensas Que es uno de los goles Más hermosos Que ha hecho Pino? No Pero a ver Vale 1 Si gambetea a 8 O la empuja Como la empujó Vale 1 igual Bueno Cayó la Católica Le respondo a usted Manuel Fernández ¿Quién le responde? Yo no he dicho nada Me preguntó por la figura Antes de la detención Ah bueno Si no Yo te decía antes Que Católica cayó Al décimo lugar de nuevo Con este empate Iquique segundo Pero ahora con 17 puntos A 2 de la U Atenta Incha del romántico viajero Está mordiendo Iquique Están empatando 1 a 1 El partido Es lo que esperábamos Hasta el momento 35 Y quedan 10 Quedan 10 Están empatando 1 a 1 Pelota a la área Entra Pino El gigantón Está Pero me parece a mí Que comete infracción Pino también Me parece que comete infracción A mí me parece 36 primer tiempo Déjame una pausa En el camino Balmores Fútbol en pausa A 1 a 1 El equipo está con confianza Es porque viaja con Hyundai Camiones y buses Con garantía Sin límite de kilometraje Hotix en Hyundai Camiones y buses Pun 12 L Empezamos la ronda Buscando al jugador Experto Easy Tapia Vida hecho Andrés Fernández Puch Llevo Urgueño Para Titi De Garrido El mejor de la cancha A través Puch 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 Señor Bueno De hecho Entonces Ganando la pulseada Al final del partido Elegimos al mejor jugador Premio Mundo Experto Easy Aravena La tira atrás La plota Entrega Para el Germena Otra espera Impulsa Río Busca a la Católica Perdón Fuera Sac Foton G7 Corresponde Periquí Que están empatando 1 a 1 Pickup Foton G7 Potencia Y equipamiento Ahora con mil dólares De descuento 37 minutos Del primer tiempo 37 minutos Del primer tiempo Es el mejor Que le sale Mónico Nosotros Hay una crítica A los demás Si 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 Hay acá Hay un Digo un Cristin Arco Soy el mejor Si Miguel Araya ¿Cómo reaccionó La banca de Iquique Después del empate De Estefan Pino? Con instrucciones Para Diego Erellana Y que la reparte A los demás jugadores En el campo de juego Ahora hay un poco Más de tranquilidad También despierta El público En el Tierra de Campeones Celebrando El séptimo gol En la cuenta personal De Estefan Pino Ahora el partido Es 1 a 1 Entre dragones y cruzados 37 Quedan 8 Para que termine El primer tiempo 37 minutos El primer tiempo Obra el piso Fútbol en pausa Camino Fútbol detenido En Iquique La pasión del gol Por ADN Número 1 En deportes Si estás buscando Color y protección Hazlo con la calidad Garantizada De pinturas blanco Siente el color Siente la protección Bien 37 minutos El primer tiempo 37 minutos El primer tiempo El señor Da instrucciones Fíjate Andrés Fernández Para San Pedro Y el director técnico Tiago Munez Sí exactamente Al borde del terreno El juego El capitán de la católica Recibiendo instrucciones Por parte del entrenador brasileño Mientras que Cristian Reiner Saca la voz En el cuadro de deportes Y Quique Saludos para los amigos De los Andes Y amigas También 96.9 Atención Concepción Y tal que bueno 104.1 Forno 92.3 Y en Arica Al ladito de Quique 95.3 Hola, 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 ¿qué tal? Hola, hola, hola Acerca En avión Acá adelantando el equipo Acá está San Pedri Dame gol, dame gol San Pedri Tiro Gol, 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 gol Gol de Católica 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 Partidazo Gol de Católica Gol de Católica Gol de Católica Partidazo Gol de Católica 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 Gol 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 De Universidad Católica minuto 38, así es un goleador San Pedri no te perdone el área, le mete alma corazón y vida, jugada brillante, brillante jugada, minuto estelar estelar minuto San Pedri, momento notable notable momento hincha cruzado, a gozar a gozar a gozar, a gozar, a gozar Católica 2 y Kiko 1 no diga gol, diga golazo Hyundai, camiones y buses para todo y para todo golazo por ADN, número 1 en deportes, exquisita definición de Fernando San Pedri que se sacó a la defensa de Kiko, nada que hacer el portero Daniel Castillo para marcar su tercer gol con la camiseta de la Católica en este campeonato, 105 goles para el Toro San Pedri, igual a Néstor Isela en el cuarto lugar como goleador histórico en el ranking de los goleadores históricos de la Universidad Católica si eres futbol, eres ADN Deportes remodela tu baño con Ix y descubre toda la variedad de productos para tu hogar un final de jugada impresionante porque amaga, abre el pie como para disparar y cuando sale Casanova le tira el túnel y ahí si abre el pie, le mete el borde interno contra el segundo palo ahora, en la previa hay un error conceptual de Sangüesa que va a apoyar al lateral cuando no tiene que ir porque en definitiva termina desprotegiendo el medio lo tenía, mano a mano en lateral contra Tapia y va a ese lugar y ahí queda uno contra uno, San Pedri contra Casanova emocionante partido, la emoción confirma sentimiento, está para el empate ahora Puch, entra área, le va a pegar con la derecha tiró, 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 quedó picando aparece Puch otra vez entre dos jugadores le va a meter a su la traza, espera Hoyos quedó para Hoyos en el área, Católica atención, le va a pegar acá está Moya con la derecha quedó picando insiste, fue no alcanza González le va sacando la defensa cruzada minuto 40, enorme partido partido enorme pelota a la área Cajel Magri sacó el balón y la trae en blanco para Iquique un primer tiempo inolvidable 40, primer tiempo gana Católica hace uno siente el color siente la protección blanco la nueva forma de pintar rapidito y a cuántos goles de barrera quedó San Pedri con este gol a 13 tantos el Toro San Pedri 105 barrera 118 acerté de nuevo mi apuesta con usted que por lo menos dos goles ya he cumplido dos goles muy bien Leo muy bien hay falta sin fracción minuto 41 el primer tiempo tiró el Tremac Tremac para Católica atrás en la defensa tac, tac, tac tiro libre Tremac ustedes también a alcanzar a este año San Pedri a Barrera pueden opinar en el WhatsApp de ADN más 569 77, 72 75, 72 restan 4 minutos más el suplemento Iquique gana la Católica 2 a 1 y vuelve a instalarse entre los 4 primeros del campeonato esta arquitecta amarilla me parece estimado a Andrés para debería ser para Miguel Sangüeza ¿no? viene a reclamo para Orellana el número 20 en el conjunto de deportes Iquique que ahí está en un diálogo con el cuarto árbitro Nicolás Gamboa finalmente la amarilla para el 33 para Miguel Sangüeza en Deportes Iquique mientras nos cuente en el primer tiempo Valmore Pacaro te escuchamos ADN remodela tu baño con Ix y descubre toda la variedad de productos para tu hogar somos ADN número 1 en deportes relata el ranca Buenuctor Tito Garrido 143 el primer tiempo Diego 42 el primer tiempo damos un segundito Manolo la transita para mitad de la cancha acaba recorrando González va entregando arriba para Pino falta otra infracción en otras palabras este no es cualquier Tiro Libre Bambino este no es cualquier Tiro Libre quizás en otro día será cualquier en otra parte será cualquier pero este es un Tiro Tiro Libre Tremac esto marca la diferencia que hay entre un remolque y un remolque un Tremac de diferencia tac 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 Tiro Libre Tremac y ahora la amarilla para Lucas Menos y en la católica que está en el piso hizo todo el teatro posible para evitar la falta o para evitar que le mostraran la tarjeta amarilla pero finalmente amarilla para el jugador cruzado Miguel Araya le vamos a consultar a Miguel está para que le consultemos a Miguel que buena opción Miguel tiene Quique buena opción los mismos dos actores para un mismo acto Enzo Hoyos y Epson Puch para darle al Tiro Libre muchachos a ver si me ayudan yo tengo que la tarjeta amarilla fue por reclamos para Diego Orellana por haberle pegado con la mano al balón tras pitar la falta el árbitro del partido si amarilla para Orellana Miguel si yo soy miguelista yo lo tenía anotado de Orellana Miguel 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 el primer tiempo se ubican dos postulantes dos está el señor Enzo el Enzo como le dicen Hoyos Opuch viene el servicio le pega Puch buscando arriba para Pino salta Estefan Pino golpe cabeza la mete al área zona menor cabezazo saca Farías saca Farías cuando viene la pita en el área todo dice no va a aparecer Antón Pino siempre las ganas obviamente saca Pinares la cruz y que la ría para Soto anticipado Soto recupera la opción de la Católica un hombre que cae bruscamente no alcanza Menosi falta en contra Menosi minuto 43 del primer tiempo gana Católica 2-1 primer tiempo tac, tac, tac tiro libre Tremac el partido es muy interesante muy atractivo muy apasionante como nos gustan los compromisos di de vuelta toma y traiga 43 el primer tiempo estamos con el fútbol chile otra vez Ambino te escuchamos amigo mío si vibras con todos los deportes inscríbete en el diplomado en periodismo deportivo digital de Universidad Autónoma el hincha de la 93.5 en Talca también está pendiente de lo que le pasa a Rangers que estaba quedando puntero con el empate entre San Marcos 44 del primer tiempo San Marcos Roderick y Rangers 0-0 o sea alcanza la punta y en la V tú tenías un dato pendiente perdón en segunda división Andrés Fernández exactamente porque hoy día se jugaron dos partidos Puerto Monrengo y el Real San Joaquín frente a Deportes en Melipillas completaron 44 partidos van 47 tarjetas rojas en todo el campeonato muy bien vamos buscando el récord vamos buscando el récord 44 el primer tiempo 44 el primer tiempo ganando la Católica 2-1 va Iquique el número 10 la hay que ubicar cortito atención buena maniobra para Farpuz domina yo voy tú me lo vuelves saca la marcación viene el portero sacando el futbolista Menos y quedó picando por la cancha acaba el Quiero Menas internacional ola que no mete la surla el pase arriba para el monito de Aravena llegará primero el portero llegó primero Aravena saca Castillo con la derecha saca Castillo con la derecha cuando fue riesgoso fue peligroso pero sin riesgo no hay gloria y sacó el portero hacia el Lanco ofensión para la Universidad Católica siente el color siente la protección Lanco la nueva forma de pintar está que termina la primera parte está que termina el primer tiempo hermano está que termina el primer tiempo 45 minutos la primera parte ganando la Católica 2-1 este es la octava ficha el torneo de Chile acá está el Quiero Menas saca de costado lo va colocando para el goleador Tapia la tiene Tapia uno de los dos autores el otro fue San Pedri va sacando primero atrás Sangüesa entrega para hoyo levantó la patita para que entre en acción corriendo César González pierde González captura primero San Pedri impulsa al medio mitad la cancha acá está adelantando la Católica con Pinares por derecha la pide Soto va saca al centro a la carrera busca la Católica la puede meter al área pone el freer la pauta 30 metros a la portería se entre hizo buena maniobra quedó para San Pedri pero está Castillo Castillo es el portero número 12 el equipo de Quique saca con la azul la meta a mitad la cancha arriba Pino a ver cómo baja la pelota bajó como pudo recepciona no obstante número 8 el goleador del campeonato un minuto 45 con 30 primer tiempo busca y Quique el empate la meta por derecha buena maniobra para Orellana que no va a llegar no llegó sí llegó teníamos confianza en él y llegó domina Orellana saca el disparo con la derecha la meta al punto va sacando Farías insiste el equipo local con Hoyos acá está adelantando en Sollos la tiene número 32 por la derecha lo marcan dos la tira por la derecha otra para Orellana levanta al centro rebota rebota en el Quiromena insiste Orellana mete la cabeza la meta a Arias pelota arriba golpe Cabeza atento el portero sacando Menos sacó la pesta como pudo nomás insiste por la derecha corre Orellana pasa acá al centro lo sacó Cajelma la tira afuera lateral ofensión Lanco para el equipo Iquiqueño hace este lateral con la calidad garantizada de pinturas Lanco siente el color siente la protección fue tanto el ímpetu Alan Sandoval y acaba buscando González primero está el portero tapó 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 Tomás Guillier atrapa la gordita crea pelotita así es tan bonita redondita ella la pelota de fútbol con Caja Los Andes en vez de preocuparte ocúpate de tu saludo desde 100 pesos el tiempo pasa el tiempo no se tiene tenemos 46 minutos el primer tiempo es un soplo a la vida va a sacar a 13 este saludo 13 de abril día Santa Noelia el equipo de la Católica que está ganando por los 1 hace tiempo que pienso en ti Nuelia 47 el primer tiempo el arte transita al meter a la cancha va recuperando y Quique sacando atrás Hans Salinas la tiene Hans llegando al meter a la cancha la tira a su sector izquierdo entregando para Puch es anticipado atento y oportuno Soto resulta para San Pedri corre San Pedri tiene el toro San Pedri por derecha solo contra el mundo podrá lo marcan dos podrá podrá cayó que dijo el árbitro que es falta indica la setente Vladimir Muñoz mano le perro mano a San Pedri mano de San Pedri indica Vladimir Muñoz y también Leo Urgueño 47 el primer tiempo mueve atrás el equipo de Quique darle un pase al mismísimo Rivaldo con Pollo Experto apuesta por nuevas experiencias se va a tener el primer tiempo que ha sido realmente bueno 47 con 40 el primer tiempo está acá termina la primera parte grande la católica y el balón va al centro pide la cancha acá está adelantando Salinas PIX entrega activo en su hoyos ya tiene hoyo marca Farías va a colocar la pierna derecha la tira la cancha se equivoca va Católica Tapia Tapia Gonzalo va rumbo a la área uno el camino dos el segundo que sería el que está apidota y saca Hoyos que se golpea al pecho y dice por mi culpa por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa llegó profundamente la Católica va y Kike la última el primer tiempo se cumple en 48 ADN de Portex el fútbol pero con sobra fútbol acá está la banda pelota por derecha busca y Kike el empate queda la ubicación de Puch que corre por derecha esta maniobra acá está Puch ahora tiene el número 10 abierto espera Orellana por el centro se muestra Hoyos y González pelota por derecha pero Orellana va a sacar el centro arriba pelota la área rebota primero en el que no mena es el lateral ofensivo corresponde para el equipo lo que antes termina el primer tiempo final de la primera parte ya nos cansamos todos ya comenta Leo Burgueño nos damos una vueltecita pero el mundo fútbol ha terminado el primer tiempo en sábado 13 de abril en el estadio Tierra Campeones de Iquique octava fecha el campeonato chileno el querido fútbol chileno los dragones celestes enfrentando a los cruzados caballeros con goles Tapia para Católica Pino para Iquique y el otro San Pedro para Católica termina el primer tiempo esto es fútbol esto es pasión esto es ADN primer tiempo Iquique 1 Católica 2 Fue el relato de Héctor Tito Garrido por ADN número 1 en deportes bueno mucha gente escuchándonos saludos a Tita que está en sintonía de Tito mira Tita escucha a Tito hola Tita en este 2 a 1 de Católica sobre deportes Iquique que deja la UC en la cuarta ubicación del campeonato zona expectante también es buena noticia para los hichas de la U seguramente aunque gane su clásico rival de manera momentánea porque se puede escapar mañana si le gana Coquimbo deportes Iquique que solo llega a los 17 puntos recordemos la U tiene 19 en la tabla de posiciones del campeonato Miguel Araya como se da la salida a los equipos en el Tierra de Campeones bastante tranquilo salieron ambas escuadras algún reclamo de César González con el portero de la Universidad Católica Tomás Guillier pero no pasó a mayores al descanso Dragones y Cruzados bueno relata relata porque era de área a área porque Iquique te propone eso es un equipo intenso lo marcaba Miguel Ramírez cuando escuchamos las declaraciones en la previa un equipo intenso que llega con mucha gente al área el mejor ejemplo es el gol de Pino cuando se apoya a Pino llegan los volantes era centro de un extremo la pelota pasa el otro extremo tira al centro y Pino se la termina llevándosela por delante en la línea del gol y después invocando el gol lo de Católica hasta los 15 minutos había sido aguantar los embates de Iquique tratar de resistir en esas dos líneas de cuatro que proponía en el retroceso con un lado de un lado bajando Aravena con el lateral y del otro lado Pinares con Hans Salinas aguantó en esos primeros 15 minutos donde se lo llevó por delante Iquique cuando pudo salir justamente se juntó Pinares un zurdo jugando por la derecha le calza justo para enganchar hacia adentro y meter la pelota en profundidad detrás del central derecho no estaba no aparece en la foto orillana en la foto del primer gol cerrando como lateral y ahí se pone en ventaja llegó el empate de Iquique inmediatamente en otra jugada donde claramente para un gol se conjugan aciertos y errores bueno dentro de los errores es que el central sale a apoyar innecesariamente al lateral y deja un hueco en el medio y segundo el atributo de San Pedri es sacarse encima amagar a pegarle el arco sacarse encima a Casanova con un túnel y termina definiendo pero si todo sigue como en el primer tiempo cuide la garganta Tito Garrido porque se viene un gran segundo tiempo en la promesa es el augurio de Leo Burgueño para este triunfo parcial de Católica de Universidad Católica dos a uno frente a Deportes Iquique en tarde de sábado totalmente en vivo por ADN a siete minutos de las nueve de la noche también vamos a actualizar enseguida con nuestros servicios informativos lo que está pasando en Israel donde recordemos se registró un bombardeo iraní en las últimas horas se están reportando daños nos va a traer noticias frescas nuestro equipo de prensa Balmones Fajardo y ya seguimos con eso en la tarde de ADN gracias Manolo ¿Cómo te va Sebentar Italiano? ¡Qué gusto saludarte! Gracias todo está en juego ADN número uno en deportes inscríbete en el diplomado en periodismo deportivo y digital de Universidad Autónoma con doble certificación junto al diario español marca ingresa en posgrados punto uautonoma punto cl urgencias dentales despreocúpate con este gran beneficio de Caja Los Andes aprovecha atención de urgencia dental a solo 100 pesos en Red Salud conoce más en cajalosandes.cl slash salud preventiva la pasión por tu equipo tiene otro sabor si se disfruta y comparte con algo rico de Doña Carne el tercer tiempo juégalo siempre en tu parrilla con Doña Carne y Doña Carne punto cl ese jugador es distinto seguro que apostó con Pollo Experto sí porque apostó por nuevas experiencias conoció grandes estadios jugó con leyendas del fútbol mundial y vivió en carne propia la vida de un futbolista Pollo Experto apuesta por nuevas experiencias contra un Tremac el remolque más liviano del mercado que te permite transportar mayor carga útil porque entre un remolque y un remolque hay un Tremac de diferencia tac, tac, tac Tremac confianza es la que entrega Hyundai Camiones y Buses con garantía sin límite de kilometraje aprovecha bonos de dos millones de pesos masiva y mantenciones gratis por un año cotiza en Hyundai Camiones y Buses punto CL Pica Potón G7 potencia y equipamiento ahora con mil dólares de descuento ven por la tuya en todas las sucursales de CIDEF y su red de concesionarios con pinturas blanco puedes tener color y protección al mismo tiempo sin pagar de más y con garantía encuentra pinturas blanco en tu ferretería más cercana o compra online en tienda punto lancochile punto com Crea tu proyecto y remodela tu baño con Easy descubre todo en baritorios cerámicas organización pinturas y mucho más encuéntralo en Easy tiendas Easy.cl y en la Easy App Easy renueve el amor por tu hogar Todo está en juego ADN número uno en deportes Todo está en juego ADN Deportes en directo 91.7 56 minutos en Chile continental dos horas menos en Raponub y hacemos una revisión de noticias acá en Radio ADN Lo que escuchamos de fondo son las sirenas que alertaban en Israel para que la gente se resguardara frente a este ataque iraní de más de 200 drones hace minutos Irán afirma que el ataque contra Israel habría concluido fueron más de 200 drones como ya lo comentábamos los que atacaron según la fuerza de defensa de Israel y explicaron que se interceptaron la gran mayoría de todas formas siguen las sirenas que alertan a la población de resguardarse han habido han habido diferentes reacciones alrededor del mundo acá en Chile el gobierno expresa su profunda preocupación por los ataques iraníes en contra de Israel y por la grave escalada de tensión en Medio Oriente en el marco de la crisis de la región Chile condena el uso de la fuerza y reitera el llamado a respetar el derecho internacional humanitario que protege las vidas civiles en los conflictos armados las embajadas y consulados de Chile en la región están monitoreando la situación para asistir a la comunidad chilena residente si usted está en Palestina Israel o en el Líbano y requiere asistencia consular puede hacerlo a través de emergencia arroba consulado punto go punto cl volviendo a territorio chileno nos trasladamos hasta la región de Atacama para retomar contacto con nuestro corresponsal en la zona Aldo Ortiz quien nos actualiza lo que está sucediendo en las calles de Copiapó por este sistema frontal que afecta a diferentes partes de la zona norte de nuestro país Aldo muy buenas noches estimados amigos efectivamente durante todo el día DN Radio Chile ha estado recorriendo la región de Atacama y específicamente la capital regional para poder llevar las alternativas de este sistema meteorológico les voy a contar que hasta ahora tenemos un informe consolidado para nuestros amigos contándoles de inmediato que en la provincia de Chañaral a esta hora según la información que entrega el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres en April indica que tenemos nublado parcial precipitaciones débiles en la localidad de Inca de Oro con tormenta eléctrica en tanto que a esta hora Copiapó registra nublado variando cubiertos sin precipitaciones sector de San Antonio kilómetro cuarenta y uno se encuentra habilitado tránsito con precaución caldera con nubosidad parcial sin precipitaciones y se informa de cinco albergados pero donde tenemos que poner el foco estimados amigos es en la provincia de Huasco nublado sin precipitaciones pero tenemos activación de quebrada como lo dijimos esta mañana en San Félix el Tambo y el Corral rodados en sector Chanchoquín Chico como así también en la comuna de Alto del Carmen hay afectación de cuatro viviendas seis personas adultos mayores los cuales son los afectados hay rodados menores en la ruta C cuatrocientos noventa y cinco localidad del tránsito y también rodados en la localidad de Conay hay diez personas albergadas en la comuna de Alto del Carmen en el Liceo Bicentenario en la precordillera a esta hora tenemos nublado con precipitaciones débiles con alguna actividad de quebradas hay bajada de agua por el momento y también tenemos nublado con viento blanco en el sector de la cordillera para las próximas horas se espera en la región de Atacama un descenso paulatino de temperatura y también precipitaciones intermitentes del orden de los cero coma seis hasta los dos milímetros en la región de Atacama seguimos informando en ADN Radio Chile En materia de seguridad el senador y presidente de la comisión de seguridad de la cámara alta Iván Flores declaró que la cámara de diputados debe adelantar las discusiones esto frente a los emplazamientos por el estancamiento de la ley de inteligencia del Estado y la urgencia de una ley que regule la inteligencia económica la información la tiene Gabriel Riveros En medio de las discusiones por el combate con el crimen organizado el gobierno ha apuntado que las negociaciones sobre la ley de inteligencia han avanzado de manera oportuna con la oposición sin embargo se ha puntualizado que además de este proyecto que moderniza las facultades del Estado para la investigación es necesario implementar leyes que favorezcan el seguimiento de la ruta del dinero del narcotráfico el senador de la democracia cristiana Iván Flores quien preside la comisión de seguridad apuntó que el subsistema de inteligencia económica no se puede aprobar en caso de que no avance previamente la ley de inteligencia en el Congreso hemos despachado hemos despachado la totalidad de los proyectos del Falstrak y estamos esperando que el único que queda pendiente que era el de inteligencia económica del subsistema está a la espera de que se resuelva en la cámara el sistema de inteligencia en general porque no podemos nosotros implementar un subsistema si el sistema no está resuelto y eso es un trabajo de la cámara nosotros en el Senado estamos absolutamente al día es más vamos adelantados a lo que fueron los compromisos originales el lavado de activos ha estado en la palestra frente a la desarticulación de la banda de los trinitarios donde se evidenció que se utilizaban barberías para lavar dinero y a través de criptomonedas habrían nexos internacionales vinculados al narcotráfico 9 de la noche con un minuto hasta ahora 13 grados en la capital no se desconecte de la sintonía de la 91.7 porque ya sigue toda la transmisión de la banda de ADN Deportes y el segundo tiempo de Iquique versus Universidad Católica Te damos pelota ADN Deportes en directo 91.7 9 de la noche con dos minutos ya estamos de vuelta para el segundo tiempo de Iquique y la Universidad Católica con ambiente que palpamos Miguel Araya ¿qué está pasando en el Tierra de Campeones? ya hacen ingreso al gramado del Tierra de Campeones los árbitros del partido todavía ninguna de las dos escuadras ni Deportes Iquique ni la Universidad Católica pisan por ahora el césped del Tierra de Campeones ya la gente está volviendo a sus aposentadurías esto comienza en algunos minutos más Manolo Fernández ya tenemos tiempo entonces para repasar lo que ocurrió en Santa Laura antes de este partido Andrés Fernández el partido que dio inicio a la fecha número 8 del torneo nacional la Unión Española la victoria con los goles de Aránguiz Yáñez, Adamo y el Pulpo González y los descuentos de Rodrigo Contreras y Matías Campos López escuchemos a Miguel Ponce el técnico hispano haciendo en análisis del partido ocurrido en la plaza Chacabuco contento porque hay un montón de señales que son positivas mira podemos hacer mañana pero mañana no tener este resultado no tener estar contento pero sin duda hay una constante hace varios partidos de lo que nosotros queremos jugar y lo que queremos proponer y eso es mucho más importante que un resultado negativo en el camino La escuadra de la Unión Española va a repetir localía frente a Deportes Copiapol el próximo domingo cinco y media de la tarde en el Estadio Santa Laura mientras que Everton abrirá la fecha nueve del fútbol chileno el viernes cuando a las veinte y treinta horas visite a Unión La Calera Unión Española ha perdido tres partidos en lo que va del torneo me preguntaba por interno el Leo Burgueño Sí, perdió los dos, perdón Manuel perdió los dos de local con Colo Colo y con la U y la salida con Cobrelova la otra en ninguno de los tres hizo goles Pero ahora viene bien ¿no? Con equipos que a lo mejor no son tan renombrados Ñublense que recibió cinco una dosis de cinco ahora cuatro Everton viene Copiapol ¿pinta bien o no el panorama para Unión Leburgueño? Sí, y encontró hoy en Uribe volvió a la posición de jugar detrás del nueve venía jugando de extremo derecho hoy jugó en la función de Vecchio digamos al no tener al diez y al capitán hoy Uribe fue ahí y Ovelar jugó de extremo derecho un equipo que tiene tiene variantes un equipo de Miguel Ponce que después de ese digamos empezó a jugar a partir de la segunda fecha después del partido con Colo Colo la pasó muy mal en el debut en Santa Laura y después se empezó a acomodar en el en el campeonato bueno repasamos también fútbol en desarrollo hasta ahora en la primera vez en el mundo con chilenos primero vamos con nuestro ascenso porque Rangers hasta este minuto se está levantando hasta la punta del campeonato Andrés Fernández está empatando 0 a 0 frente a San Marcos de Arica en el estadio Carlos Tidmore una San Marcos de Arica que empieza a tener preocupación porque Nico Gauna el ex jugador de deportes Puerto Montt salió con una lesión de tendón de Aquiles y fue trasladado al hospital de Arica para ser realizado probablemente corte de tendón de Aquiles para el ex delantero de deportes Puerto Montt hay que esperar el diagnóstico oficial 16 puntos para Rangers lo mismo para la Serena Limache 15 puntos al igual que Recoleta los cuatro primeros lugares recordando que más temprano ganó Antofagas 1 a 0 Santiago Mordning ganó Santa Cruz 3 a 0 la Universidad de Concepción y empataron Wander Sivan Nechea 1 a 1 ya vuelven los equipos a la cancha antes también hacia el norte pero entrando al campo internacional en Perú Universitario empata 0 a 0 el partido recién iniciado con Sport Boys está jugando un chileno en el Universitario Rodrigo Ureña titular en el mediocampo Crema ¿qué pasa con Kusevich? el ex cruzado que está también en acción hasta ahora en Brasil el Brasil el Brasil que está jugando el Fortaleza frente al conjunto del Sao Paulo se está desarrollando ese partido en el estadio Morumbí van 40 están en el descanso 0 a 0 el conjunto del Sao Paulo y del Fortaleza está jugando también Fluminense rival de Colocolo en la Copa Libertadores le gana 1 a 0 al Red Bull Bragantino rival de Coquimbo en la Copa Sudamericana y en México va a comenzar el partido en América con Toluca hay varios chilenos en cancha Lichinovsky titular Valdés titular en el conjunto del América Baez y Meneses titulares en el Toluca no está se está recuperando de la elección Valder Huerta del tema de los menis ahora sí golpearon los equipos Valmure vemos señoras y señores al estadio Tierra de Campeones Iquique 1 Universidad Católica 2 segundo tiempo por ADN 90 minutos de fama relata el rancaguino Héctor 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 Tito Garrido aquí ve Quique prepárense segundo tiempo prepárense segundo tiempo está ganando la Católica Prozo 1 está ganando la Católica Prozo 1 Miguel Araya hay variantes para esta parte complementaria Miguel sin cambios ni el local ni la visita Tito Garrido gracias Miguel acá tenemos el segundo tiempo lo está ganando la Católica Prozo 1 pero usted piensa que esto va a terminar así no señor tendremos más emociones Juzqui Quique acá está en Sollos es anticipado por Farías va colocando ante la cancha hay un hombre que la Católica está absolutamente knockout en el piso minuto 1 el primer tiempo gana Católica segundo tiempo gana Católica 2 a 1 la pasión del gol por ADN si libras con todos los deportes inscríbete en el diplomado en periodismo deportivo digital de Universidad Autónoma el que está contuso el que está contuso en el piso de San Pedri a propósito tenemos datitos interesantes San Pedri Andrés Fernández que también nos aporta a través de Twitter el amigo Jean Paul guión bajo UC que Fernando San Pedri anotó su primer gol en el estadio Tierra de Campeones de Iquique y ha anotado en 25 de los 36 estadios donde ha jugado con la Universidad Católica y además otro dato más que acaba de anotar su gol 100 en Chile con la Universidad Católica tiene 105 pero además se suman dos goles que convirtió en Argentina un gol en Uruguay un gol en Colombia y un gol en Perú muy bien el delantero de la Universidad Católica también datos del amigo Jean Paul guión bajo UC gracias Jean Paul a propósito de jugadores católicos que tenemos en el estadio en Iquique habíamos olvidado a Hugo Solís si Hugo Solís tremendo medio campista importante duro de aquella época a los años 80 cuando no había bar y se daba fuerte a todo esto está resentido el futbolista San Pedri fútbol absolutamente detenido ingresa al staff de Sanidad a recuperar a San Pedri la pasión que lleva dentro minuto a minuto en ADN número uno en deportes con Caja Los Andes en vez de preocuparte ocúpate de tu salud desde 100 pesos Miguel Araya vemos muchas alabanzas muchas loas hasta UC en redes sociales en particular el trabajo de Tiago Nunes ¿cómo se ve el técnico cruzado viviendo el partido? se ve dando instrucciones al borde de la cancha principalmente a la línea del sector derecho de la Universidad Católica por ahora esa es la figura que hace el técnico Tiago Nunes en el plantel cruzado 2 minutos con 30 segundos está ganando Católica 2 a 1 segundo tiempo acá está Puch declara la proteína norte segundo tiempo adelantando el 10 el 10 Puch 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 acá está el 10 va colocando el centro que desplaza la pata buena maniobra quedó para Enzo Enzo la mete para Puch buena maniobra pisa el área pero pincha justo tiempo Soto impulsa el tiro Rincón córner para los dragones celestes arme un pase al mismísimo Rivaldo con Puy experto apuesta por nuevas experiencias andan 3 minutos segundo tiempo 3 minutos segundo tiempo y como van gana Universidad Católica por 2 a 1 quienes hicieron los goles Tapis San Pedro para Católica Pino anotó para la escuadra local segundo tiempo minuto 3 atentos todos que aquí va buscando el empate y que plante es Mario Mario Salvo que nació el 27 de agosto el 91 dice que tranquilidad por favor no empujón ni palabrote disfrutemos el partido pasémoslo bien compartamosla en buena onda minuto 3 del segundo tiempo Dios Rincón le va a pegar acá está Enzo Enzo Ollo levanta con la zurra la metralia arriba el cabezazo viene sacando la plota la Católica pero ya se cobra alguna falta alguna situación de San Huesa fútbol en pausa 4 minutos segundo tiempo la pasión del fútbol en directo por ADN remolques Tremac rentabiliza en tu negocio tac 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 Tremac 404 minutos alcanzó hasta la Católica con la valla invicta antes del gol de Estefan Pino en el minuto 32 del primer tiempo entre los 4 minutos segundo tiempo 4 minutos segundo tiempo ganando Católica por segundo adelantando Luis Casanova pero la jugadora sale Lucho Casanova falta infracción de San Pedri que igual le da la mano dice perdóname disculpame luego lo empuja y otro empujón ahora tarjeta amarilla porque eso no se hace Andrés Andrés eso no se hace no se hace ingresando al club de los limoneros San Pedri si una tarjeta amarilla para el conjunto de la Universidad Católica para el Toro Fernando San Pedri también por el empujón ahí en contra de Lucho Casanova y después la reacción por querer apurar no le gustó mucho que lo intentó ayudar a pararse a Casanova y después lo empuja así que amarilla para el delantero de la Católica la cuarta en el campeonato para el Nueve Cruzado escuchamos hace poquito hacemos un paréntesis con nuestros servicios informativos narrando que el ataque contra Israel habría concluido según los iraníes Israel ahora le dice a sus residentes que ya no tienen que estar en refugios una noticia que lleva un poco más de calma después de las tensiones vividas tras ese bombardeo cerramos paréntesis seguimos con el fútbol en cinco minutos el segundo tiempo cinco minutos el segundo tiempo es la vida misma nosotros con fútbol en otras partes con conflictos es la vida misma cinco minutos el segundo tiempo adelantando el equipo el representativo la Católica que está ganando por segundo que era la portería sur retrocede San Huesa para estar en instalaciones defensivas vendrá el tiro de extrema tac, tac, tac para Católica tac, tac, tac tiro libre extrema seis del segundo tiempo está en el piso tapio vendrá el tiro libre ya comenta Leo Burgueño Brandt y le vamos a contar nosotros que va la Católica el club fundado el 21 de abril de 1937 está en su mes de aniversario al igual que Colo Colo vendrá el tiro libre para el equipo cruzado que hoy viste el vestuario alternativo Castillo de las instrucción el caso con la historia alternativa papisita rojo sí señor estaba medio trabado el partido por eso le estaba tratando de ayudar ahí en esa acción el volante de Católica Pina la tía tras la plota para comenzar nueve desplaza atrás para el portero Julier acá está Tomás Julier seis del segundo tiempo acercando con la derecha cuidado lo apuraba en esta maniobra arrancando por aquí el sector pino pelota afuera seis del segundo tiempo hace este lateral con la calidad garantizada de pinturas Blanco siente el color siente la protección Juan te van seis minutos el segundo tiempo y cómo van en la Católica por dos a uno y dónde está la pelota afuera de la cancha lateral Blanco corresponde para los cruzados la pelota tira a Farías la tira por la mitad de la cancha ven el brinco de Casanova otra vez Farías otra vez en el piso va a tener mucha interrupción este comienzo el segundo tiempo Leo Uruguay un minuto a siete sí varios jugadores ya en el piso otra vez San Pedri ahora se toma la espalda un detalle Andrés si me ayudas con cinco tarjetas amarillas llevamos ¿no? sí exactamente Orellana en el cuadro de deportes Iquique Mena Menos y Farías y San Pedri en la Católica sí no es un detalle menor a eso apunto los dos volantes de contención de Católica tienen tarjeta amarilla ah bueno claro por ahí va a presionar Iquique también puede ser postulante de hacer sustituido sabes que los técnicos hacen esto ¿no? para cuidarlos para quedarse con once siete minutos el segundo tiempo siete al segundo tiempo final de Trelanco para Can Salinas acaba de Iquique que busca el empate busca el empate busca el empate acá está segundo tiempo segundo tiempo segundo tiempo pelota al área Zona Pena salta Pino golpe Covixa va sacando primero un puero insiste la cuadra local no pasa nada va sacando primero el monitor bien quedó la ubicación por la derecha San Pedri usa algún problema algún problema físico hay falta antes pero voy con palpitómetro no es comentario Miguel Araya no es comentario Miguel Tepín que esto Miguel amigo mío tantas batallas que esto termina así dos a uno Miguel no sigue dos a uno me parece en el marcador se tendría que mover algo más mete presión Iquique en los últimos minutos ¿cómo está la Sofri Miguel? bastante cara bastante cara bueno siete minutos segundo tiempo saludos al amigo de la Sofri que está escuchando ya sabes que Miguel vale Iquito vale acá está adelantando Iquique y este es put la va a echar a correr lo marca Ambuero la echó a correr pero antes Ambuero esto pare 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 esto pare se la tira afuera se da el tiro al rincón corre para Iquique pick up fotón G7 potencia y equipamiento ahora con mil dólares de descuento este es el cuarto cuarto corner cuarto corner 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 es el cuarto 8 con 30 segundo tiempo el tiro al rinconcito pelota le pega a Hoyos viene al rincon arriba de Pino la bajó al punto penal va sacando Pinares va sacando Pinares atrás trabajar y trabajar trabajar y trabajar 8 con 30 segundo tiempo el disparo absurdo de Sangüexa le pegó la Infiniti más allá de las puertas al cielo al confín de los Marex la tiró la Vía Láctea la tiró donde no hay wifi pelota afuera saque metafotón G7 saque de arco pica fotón G7 decide garantía de confianza Andrés a propósito un dato que recién decía Leo Borgueño con respecto al tema de las tarjetas amarillas de San Pedri la semana pasada recibió tarjeta amarilla en el partido frente a Cobresal y fue sustituido en el minuto 70 por Joaquín Toros y el minuto 9 el segundo tiempo acá hay Quique aquí va Quique gana la Católica por el segundo ahora Católico en la presencia Pinares falta no hay nada va recubrando Nadrux el ex Curicó fluto 9 el segundo tiempo la tira Agustín por la mitad de la cancha Pixa pasto rival pasto rival Pixa avanza traslada transporta la meta a la derecha la buena maniobra quedó para César González César Rumblaria va a engañar para meterse el área lo marca Menosi la otra quedó la zona penal hoyos para el empate está para el empate está le va a pegar tiró no pudo porque está atento primero sacando a un puero sacó la tira al centro minuto 9 con 30 presiona y Quique le mete presión a la caldera al abordaje muchachos la contienda desigual no sé dónde escuché esa frase la preta la tiene y Quique buscando el área a Ria Pino quedó pasada para Puch pisa son apenas minutos 10 del segundo tiempo acá los higiqueños a los dragones celestes pelotazo el área muy fuerte la saca el futbolista Mena pero realmente casi el área acá está el empate atención Zurdasto tapó el arquero le mete la zurda Moya y tapó el arquero tapó 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 voy contigo Miguel y el ataque de Moya el pivoteo fue de César González en el sector derecho del área de Deportes y Quique la pelota le llega a Mancita a Joaquín Moya este con pierna zurda la menos hábil Man samenta las manos del portero Guillier buena la intentona de Quique gol por ADN Deportes si estás buscando color y protección hazlo con la calidad garantizada de pinturas Blanco siente el color siente la protección 10 minutos de segundo tiempo 10 minutos de segundo tiempo y está ganando la equipa católica por 2 a 1 por 2 a 1 y acá está atrás en defensa va recurrando el 6 que es Lucho Casanova entrega por la derecha se apoya con Miguel Sanhueza estamos en ADN Deportes en Iquique 103.1 en Ixelapasco 88.3 en Punda Arena 93.5 en Rancagua 103.7 y acá va Iquique que quiere el empate con locura hasta perder la cordura quedó para Puch domina tras la transporta 25 metros hacia la portería quiere pizar el área pisa zona final tira a izquierda va sacando el centro Hans Salinas va sacando el centro lo sacó pelota muy abierta muy pasada llegará González llegó por la derecha adelante el equipo Iquiqueño ya tenemos 11 minutos de segundo tiempo la tira atrás para comenzar de nuevo la queda la fruta para aquí adelante Sanhueza buscando un disparo absurdo muy desmedido puede no pasó nada Alvore Fajardo nuestra voz cobre hacia la casta en ADN saque de arco pica fotón y g7 la potencia y equipamiento que tú necesitas anteriormente yo lo consultaba Miguel Porzofri damos una vueltecita por el casino ¿cómo está el casino Miguel? con mucha gente que se reúne a jugar a ver los espectáculos que presenta noche a noche el casino de juego empotrado en la playa más linda del mundo en Cabancha se nota que hace tiempo no vas a Rancagua se nota que hace tiempo no vas a Rancagua la costalera de Rancagua 12 minutos de segundo tiempo el gol parece Andrés Fernández gol gol de un chileno gol de Diego Valdés el América le está ganando 1 a 0 al Toluca en la Liga de México las águilas las águilas doradas del América está haciendo campaña digo el nex que estuvo en la Liga de México figura de hecho el año pasado fue elegido el mejor jugador es la estrella que tiene hoy las águilas del América somos ADN número 1 en deportes remodela tu baño con Ix y descubre toda la variedad de productos para tu hogar relata Tortito Garrido en 12 minutos de segundo tiempo en el 103.7 en Rancagua nos escucha Gabriel Aros un gran un gran un gran un gran de paseo por Chile y pues hay que el de Rosario Argentina 13 minutos el segundo tiempo adelantando el equipo Celeste Celeste como el cielo Celeste como tu sos madre estamos hablando Iquique en 13 minutos 13 13 minutos 13 el segundo tiempo acá está Nadrun la meta derecha rebote la presencia de la humanidad de Farías el balón va a la mitad de la cancha la bala inquirradiente la gordita gracia es tan bonita redondita venga para acá pelotita dice el monitor primero anticipa Hansalinas se juntan los dos números 18 las cosas locas la vida si tomaron los dos números 18 yo creo que es único ha pasado solamente en este partido minuto 13 segundo tiempo Bambino si vivirás con todos los deportes inscríbete en el diplomado en periodismo deportivo digital de Universidad Autónoma somos ADN número 1 en deportes cuarto gol para Diego Valdez en México en 12 partidos disputados en el torneo de cláusula muy bien gracias Andrés Fernández Andrés Nicolás Fernández te y yo cuando fue River Plate Andrés Fernández el lunes 19 horas en Córdoba frente a un instituto algo bien es un equipo últimamente la institución ha ido bien reflotaron ganamos el juego 13 minutos segundo tiempo 13 minutos segundo tiempo 13 13 13 falta en contra esta es que no el vete back por la mitad de la cancha Valmore siente el color siente la protección blanco la nueva forma de pintar Miguel se preparan variantes Miguel Araya por ahora ninguna ni en deportes Iquique ni en el cuadro de la Universidad Católica si continúan haciendo trabajos de pre-competencia ambas bancas gracias Miguel 14 minutos segundo tiempo ahí vendrá una variante Miguel no es una broma Miguel es para que se vuelva se vuelve loco mirando dónde está dónde está la variante dónde está 14 minutos desmirate 14 minutos segundo tiempo atención adelantando el equipo saliste quiere sacar esta maniobra la quiere detener el número 7 Joaquín Moya no alcanza Joaquín el balón atrás saca Salinas pero entre un rival recubra para Bena para San Pedri San Pedri izquierda acaba el Queno Mena el Queno Mena Queno Queno Mena Andario izquierdo planta afuera lateral blanco para los cruzados hace este lateral con la calidad garantizada de pinturas blanco siente el color siente la protección 15 minutos segundo tiempo ya viene la pincelada del estelar Riego Burgueño aprovechamos ahora Leo que la preta detenida qué pasa Leo 2 a 1 minuto 15 sí le metió intensidad otra vez Iquique en el inicio del segundo tiempo pero no ha podido crear las situaciones de riesgo no ha tenido una oportunidad donde salvó bien Guillermo del otro lado Católica espera está esperando ese error como en una salida de Iquique para meter esa contra hasta ahora baja un poquito la intensidad del primer gol va Puch Puch es de Iquique atención Iquiqueño ilusionate puede venir el empate entra y entra va a tirar dame gol dame gol dame gol dame gol tiró gol 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 Iquique golazo golazo gol 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 y Iquique Puch Edson tiene talento tiene talento 15 minutos el segundo tiempo Edson Puch enfrentó desde la mitad la cancha de hecho corre el contraria pero tiene un nacario un talento que se agradece en estos tiempos pisa zona penal gambetea no pudo Soto mete la zurda y se escucha y se escucha la hermosa melodía del grito de gol apúntenlo anotó Puch enorme emoción emoción enorme dame gol dame gol dame gol dame gol momento notable notable momento hincha de Iquique a gozar a gozar a gozar ahora cara a cara frente a frente fuego contra fuego partidazo Iquique 2 Católica 2 este gol fue de un peso pesado como los camiones y buses Hyundai para todo y para todos golazo por ADN número 1 en deportes están revisando una acción previa exactamente una mano reclama la gente de la Universidad Católica pero fue una muy buena definición de Edson Puch pese a la situación de el bar que se está revisando en este minuto por parte de Gabriel Vela y de Miguel Arauz el bar de la banda la jugada porque define Puch engancha le quiebra la cintura a Soto lo que están revisando es en el inicio de la jugada la mano de Moya cuando se inicia la acción porque después ya no hay una recuperación de Católica es decir Católica no toma posesión de la pelota siempre es mano y sigue atacando Iquique es en el inicio de la jugada en la mitad de la cancha antes del cambio de frente lo agarró mal parado lo agarró mano a mano porque era una acción de ataque de Católica y quedó mano a mano Puch contra Soto el enganche que le hace le quebró la cintura lateral derecho y después definió de Zurda en una situación de salida rápida en una transición de Iquique para empatar el partido pero claramente la están revisando por ese inicio o sea en estas acciones el bar le va a avisar al árbitro para ir a revisarlo van a anular yo creo recordemos muy joven este árbitro salvo pero por estatura al menos anda por ahí con Sanpedri mejores de Iquique Católica mantienen la distancia sugerida por el referí gol 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 2 a 2 el marcador 2 a 2 sigue reclamando Thiago Núñez Thiago Núñez sigue reclamando porque claro fue locuente la mano del chico número 7 como se vio como se vio las tribunas en la banca de Iquique Miguel Araya primero había cierta pesadumbre en la hinchada de Deportes Iquique pero una vez que el árbitro termina de revisar e indica el círculo central la gente explota en el tierra de campeones y el empate que acaba de convertir el tremendo golazo Edson Puch su cuarto también en el presente año con la cazaquilla de Deportes Iquique cuando se produce muchachos una modificación en el elenco de la Universidad Católica abandonó con la 18 Alexander Aravena e ingresó con la 15 en Simbi Cristian Cuevas el partido está francamente como tuvo escape está caliente minuto de acción al segundo tiempo no fue ni siquiera al VAR no fue a mirarlo el árbitro sino que no directamente porque el VAR le dice que la decisión es correcta lo que hay que ver es todo el desarrollo de la jugada porque es mano y no hay recuperación de Católica en la jugada o sea no toma posición Católica en esa jugada que podría haber cambiado digamos al cambiar la posición de balón la jugada anterior se anula lo que más reclama de Nunes es la mano hace el ejemplo inequívoco de que hubo mano mientras en la tabla de posiciones Iquique suma 17 puntos Católica vuelve a la décima ubicación con 10 a 2 puntos los dragones de la U que juega mañana la pasión del gol por ADN número 1 en deportes con Cajalos Andes en vez de preocuparte ocúpate de tu salud desde 100 pesos 20 minutos segundo tiempo Manolo termina esto 2 a 2 Manolo tendremos grito de gol ya media hora todavía va a haber más Leo Urguenio termina 2 a 2 Leo por lo menos uno Bambino empezamos en tabla 2 a 2 Bambino hay más goles Andrés Fernández 2 goles más puede consultar Vicenzo también Vicenzo nuestro técnico nuestro radioemperador cuéntanos termina 2 a 2 a ver a ver no sé no sé no sé no sé 20 minutos segundo tiempo juegue juegue señor 2 a 2 el marcador está lindo el partido partido lindo lindo partido partido lindo lindo relator relator lindo minuto 20 segundo tiempo atrás la plata tiene la va sacando por la izquierda la católica ya está en la cancha recordemos el Jorge Cristian Cuevas el Simbi Cuevas el arrancado uno muchacho el arrancado norte lateral blanco corresponde el equipo cruzado hace este lateral con la calidad garantizada de pinturas blanco siente el color siente la protección bien punto 21 segundo tiempo acaba recorrando el tiromena estamos en 21 segundo tiempo va entregando a la mitad de la cancha para Agustín Faría las tiras Faría se están empatando 2 a 2 acá está falta infracción en contra Faría este cuento va en vino que es terrible para la católica tac 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 tiro libre extremas 21 segundo tiempo ahí está el señor Mario Salvo indicándonos la pelota no había rodado lo que tiene que hacer esperemos esperemos que las cosas bien señor la mitad de la cancha dice el señor Mario Salvo el jovencito de la película que es el árbitro minuto 21 segundo tiempo están empatando 2 a 2 y acá está empujando Lucas 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 Menosi a la derecha quedó para la presencia le mete empeño Soto le alcanza balón fuera Artel Blanco ahí vemos a Miguel Ramírez a Cristián Reynero enloquecidos dando instrucciones enloquecidos 21 segundo tiempo ahí está la pelota por la derecha la tienen los muchachos la católica quiere llegar a esa maniobra le alcanza Menosi va sacando primero Hoyos Ángel va colocando bien digo Enzo Hoyos la meta está el terreno buscando arriba qué buena maniobra falta en contra de González que dijo el árbitro cobró no cobró va sacando atrás el portero primero sacó el portero le tira por la cancha el bomba al centro va el Simbi que va por la derecha le tira el Simbi va sentrechando que lo quiera para Tapia pero muy marcado lo atora lo fixan pasó entre dos buena maniobra Tapia por la derecha para Juevas aquí va Católica pita dos torbios arranca por la mitad la cancha buena maniobra primero está sacando Nadruz entrega la mitad hacia el terreno dio para Hoyos Enzo Enzo la cancha corre para la izquierda lo marca un puero pasa Enzo lo marca un puero el cara a cara frente a frente la tira afuera esperando la recuperación del futbolista González Miguel que pasa el terreno con González el 17 acuso una falta cuando llevaba el balón César González sin embargo nada vio el árbitro del partido sigue tendido en el suelo se queja de un golpe en su tobillo derecho me parece César González la pelota la tiró afuera Enzo Hoyos para que se pueda recuperar el jugador de deportes Guille aprovechamos la pausa porque hay más goles en México en ese partido donde Diego Valdés había abierto la cuenta el chileno Andrés Fernández con asistencia de Martín después empató Juan Pablo Domínguez de penal para el Toluca y después Diego Valdés le dio la asistencia a Martín para que el América en 21 del primer tiempo le esté ganando 2 a 1 al Toluca En ADN somos información compañía servicio y fútbol con toda la pasión que llevas dentro que el arquero de tu equipo sea vida con pollo experto apuesta por nuevas experiencias en este sábado 13 de abril en el Día Internacional del Beso el beso el beso el beso de España ojo que va al bar por la acción de Mena contra César González y Mena estamos en estado lo pueden expulsar por Roja directa ahí va al bar el señor Mario Salvo que ha tenido bastante trabajo mucha pega no sé no sé no sé queden ustedes en el bar sí yo creo que lo pasa a llevar sí cuando cuando porque en primera instancia parecía que se había caído solo que había sido la falta anterior pero lo pasa a llevar pierna izquierda de Mena contra tobillo derecho de César González el bar de la banda es lo que se aprecia en las restauraciones ¿no? hay contacto sí lo que puede derivar entonces en la amonestación para Eugenio Mena que ya tiene tarjeta amarilla es roja la acción por eso lo llamo directa sí en la opinión de Leo Burgué nuestro trenor táctico para este compromiso que igualan 2 a 2 Iquique y la Universidad Católica está observando el video el árbitro del partido Miguel Salvo Miguel Araya tú seguramente vas a tener una reacción más inmediata que se vive que tensión es la que rodea el estadio en este minuto bastante silencio ahí va el árbitro ahí va el árbitro con la decisión quedó con ustedes muchachos vamos a ver que resuelve atención expectación gigante enorme a ver que le va a mostrar don Mario tiene su tiempo Mario indica que lo vio por la tele tarjeta roja te vas porque yo quiero que te vayas y te vas roja expulsado y Católica se queda se queda con 10 el que no mena tarjeta roja ingresando al club de las tarjetas rojas Andrés se va mena y se queda con 10 la Universidad Católica y enojadísimo Tiago Núñez con el arbitraje y la cara del que no mena sorprendido como diciendo que no entiende la expulsión se va consolado por Puch y también por otro jugador del conjunto de deportes así que con 10 se queda la Católica yo te iba a preguntar hace un rato va a tener un táctico luego burgueño comentarios del tipo excelente Tiago Núñez lo vemos aquí en el YouTube de ADN recuperó un equipo en menos de un mes será un aporte el fútbol chelero está optimista el hincha la Católica pero le empataron y ahora se queda con 10 sí se le empieza a complicar el panorama en el segundo tiempo con esta llega tarde menos a ver su intención claramente es barrer no hay intención de golpear pero llega tarde y al llegar tarde termina pisándole el tobillo derecho a César González en esa acción jugando distinto la Católica y yo creo que en este periodo de transición digamos no sé si es lo que él pretende jugar sino que se está adaptando a los jugadores que tiene digamos dentro del plantel atento hincha de Iquique está para gol está que puede marcar la diferencia del partido así es Tito como la diferencia que hay entre un remolque y un remolque un Tremac de diferencia tac 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 pero libre Tremac situación importante trascendente minuto 26 del segundo tiempo opción gigante vendrán variantes ya se hicieron eso todavía no pero vendrán variantes vamos primero con el tiro libre vamos primero con el tiro libre opción para Iquique 26 del segundo tiempo viene el servicio por el área de Apino cabezazo lo tiró apresía brincando atrás en defensa me parece que le sangüesa el muchacho que mete la cabeza al final no pasó nada bella posición de rampa al final la vida es igual están empatando 2 a 2 si el equipo está con confianza es porque viaja con Hyundai Camiones y buses con garantía sin límite de kilometraje Jotix en Hyundai Camiones y buses punto CL hay gol en Brasil en el partido donde estaba Kusevich anotó otro conocido nuestro Andrés Fernández Juan Martín Lucero le está dando la victoria al Fortaleza 1-0 sobre el Sao Paulo en 71 minutos del segundo tiempo y en el mismo minuto Fluminense y Brangantino 2 a 2 en el Maracaná somos la red futbolera más grande del país escuchas adeguen en todos los rincones de Chile un saludo para los amigos de Talca 93.5 a los Andes 96.9 atención Antofagasta 88.9 y en Ancud 106.5 hola hola que tal vamos con las variantes las tenemos Andrés para indicarle a la audiencia pero antes tenemos tiempo yo te puedo apoyar también si lo estimas conveniente pero antes Andrés Nicolás Fernández ingresa el número 6 Alfred Canales se terminó el partido para el 8 Lucas Menosi ingresó el 11 Clemente Montes ¿cómo estamos Clemente? termina el partido para el Toro para Fernando Sanpedri con la camiseta número 9 y ingresa el 24 Alfonso Parot se terminó el partido para Gonzalo Tapia muchas variantes aprovechó esta ventanita después una vampara más que ventanita porque ingresaron tres variantes tres sustituciones minuto 28 segundo tiempo 2 a 2 fútbol detenido Hacienda Rápia cuidando el bloque defensivo me parece católica con los cantos pone un lateral para cubrir ese sector podría haber bajado Cuevas a esa ubicación pero pone un lateral más defensivo como Parot arma dos líneas de cuatro Parot va a ser el lateral izquierdo mantiene saca uno de los amonestados que era Menosi queda en la mitad de la cancha ahora Pinares Canales Farías y Cuevas y solo en punta Montes acá está el fútbol su majestad el fútbol el fútbol la sol y sombra minuto 28 el segundo tiempo 4 4 1 perfecto la formación de ¿es de tu celular? no no mi celular es el mismo que tengo hace 22 años muy bien y tú nos puedes comunicar con nosotros al 7 7 7 2 7 5 7 2 7 7 7 2 7 5 7 2 4 4 1 2 3 no no Juanito no no Juanito no Juanito tiene 10 no 12 Juanito me acuerdo Juanito me acuerdo Estefan Pino minuto 29 el segundo tiempo minuto 29 el segundo tiempo están empatando solo sacaste a Blamore Fajardo si eres fútbol eres ADN Deportes la pasión que llevas dentro si estás buscando color y protección hazlo con la calidad garantizada de pinturas blanco siente el color siente la protección no le gustó nada el cambio a San Pedro primero decía a mí a mí no quería salir y al final tiró una botellita de agua la revoleó claramente bueno el partido está para un jugador más rapidito en ofensiva y por eso puso a Montes porque ahora va a tener que defender este resultado católico bien minuto 29 el segundo tiempo minuto 29 el segundo tiempo están empatando dos a dos acá está el fútbol ADN y la radio el fútbol de Chile está adelantando la católica para evitar la cancha que le llega a esta maniobra corriendo suelitamente no alcanza resbala sin biguevas va recorriendo la escuadra celeste ya estamos con la información pero antes le contamos nosotros que Moya le mete color va colocando izquierda para Pocha el gigante esto en el enorme Puch va a rublar Edou de Gambetea pasa que al centro lo marca Soto enfrenta a zona penalti detrás la pelota va colocando para ensoyos va a meter un taco quizás prefiere sacar al centro pelota a la área atrás Guilier domina Tomás Guilier la pelota venimos al arma de gol Andrés Fernández y otro gol de la América otro gol de Diego Valdés el primer tiempo Diego Valdés marcó a los 25 América 3 Toluca 1 muy bien Diego muy bien Diego 30 minutos segundo tiempo ¿qué? 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 30 minutos segundo tiempo va 2 a 2 y acaba Iquique se puso pesado Iquique pelota a la área zona pelada sacando acá Angel Mager saca la pelota en segunda instancia en esta maniva reventando para otra la tira cerca del sector de la mitad del terreno de juego quedó acá la presencia Alfred Canalex la tira permite la cancha 30 minutos y 30 segundos parte final 2 a 2 puestas en ADN en Santiago 92.7 en Iquique 103.1 Iquique acá adelantando el equipo local con Salina tiene el capitán por el frío la pausa para mira escucha tira atrás la pelota entrega pero el muchacho lo ha arrancado a Norte Lucho Casanova el arrancabuino que fue en Iquique la desplaza a la derecha y ubicar un compañero para la mitad del terreno de juego adelantando Iquique corre Joaquín Moya Moya por la derecha buena marqueta en acción González pasa que el disparo por la derecha la pide de Orellana a ver si se la pide la tira al centro prefiere González construir la pasa rapido va sacando primero Católica insiste la jugada Celeste con 11 el pasa a la derecha buena para Orellana pasa que el centro sacó la metralia y un rebote salto de esquina córner para Iquique córner remodela tu baño con Iquique y descubre toda la variedad de productos para tu hogar quinto es el quinto tiene notado en su tablet pero por supuesto hay que notar todas las cosas podría transmitir solo 31 segundo tiempo dio el rincón mueve Iquique atención acá está Orellana pasa que el centro va colocando para Moya va a preparar el centro lo sacó buscando arriba entra Pino no pasó nada hay falta ahora del gigantón Pino este es el minuto 32 está en el piso del Simbi juegas el rancaguino que juega por la Católica el muchacho el rancaguo norte fútbol detenido si vivirás con todos los deportes inscríbete en el diplomado en Periodismo Deportivo Digital de Universidad Autónoma ¿saben de cuándo que no recibió una tarjeta roja el Ken Omena en el fútbol chileno? ¿de cuándo? 9 de mayo del 2010 jugando por Santiago Wanders en la derrota 2 a 0 frente a San Luis de Quillote esa vez fue expulsado en el minuto 83 esa tarjeta roja aumentó el entusiasmo de los hinchas locales Miguel Araya también el empate a dos de estos puntos por supuesto tiene entusiasmo los hinchas locales en estos últimos minutos y también muchachos les entrego el dato 11.208 personas controladas esta noche en el Tierra de Campeones 11.211 personas expulsadas anteriormente bien entonces y el palombo para meter el terreno juega caos que hay quique y quique 33 segundos tiempo empatan dos o dos cara a cara frente a frente juego contra juego y arranca por derecha el equipo celeste atención con González crece acá al centro prepara lo calcula tira atrás la pelota se va apoyando con Joaquimoya unos 40 metros en la portería de Tomás Villier arco norte segundo tiempo 2 a 2 33 parte final Católica juega con Dix el bomba al centro acá está Luchito Casanova el muchacho lo arranca a Buenorto y mira Casanova entrega la pelota a la derecha va colocando para el pase era profundo busca a Moya no alcanza a nadie recupera el equipo de la Católica atención quiere construir por la mitad el terrero cae y para complementar había recibido una tarjeta roja el 19 de septiembre del 2022 jugando por Racing ante Platense pero esa vez fue por doble tarjeta amarilla la tarjeta roja de Mena había recibido la primera amarilla en el minuto 89 y la segunda en el 92 correcto bueno hablamos del que no Mena aprovechamos que el fútbol está en pausa para buscar seguir buscando en realidad al jugador experto y si de este partido el mejor de la cancha hasta ahora para ti André Fernández voy a cambiar el voto Edson Puch Edson Puch bueno se dio vuelta tenía tape primero ¿qué dice el burguillo? mantengo Puch el soltero táctico que ya había votado por el delantero Iquiquitito Garrido bueno Edson Puch nada más Puch unánime Miguel Araya por allá ¿cómo se ha visto el partido? la figura para ti hasta ahora el mago Edson Puch Cortés el mago es unánime parece bueno queda tiempo todavía al final del partido timbramos al jugador experto de este encuentro entre Iquique y la Católica y aquí va sacando atrás Lucho Casanova el futbolista Emilita Iquique entregando para Erillana atrás para el portero el arquero Dani Dani y el castillo codo para Casanova cuando han 34 con 30 segundos tiempo empatan 2 a 2 falta en la mitad del terreno vendrá tarjetita María limón 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 para el rancaguino Cuevas voy contigo Andrés Fernández en la mitad del terreno amigo mío y la falta de un enojado Cristian Cuevas por encontrar un jugador de deporte así que esta es la de Mena es la tercera roja en lo que va del campeonato para la Universidad Católica ya habían residido el Nico Castillo y Alfred Canales acá tenemos 35 el segundo tiempo y quedan 10 35 que quedan 10 que quedan 10 arriba Pino bajó con el pecho va a tocar atrás atención hoyos no alcanza pero va sacando atención trabajando horas rectas sacó Ambuero la tira por la mitad del terreno recorremos que en equipo a Católica fue expulsado Mena tú estimado Miguel Araya te han expulsado alguna vez Miguel has tenido tarjeta roja alguna vez Miguel varias veces Tito Guerrero Miguel el bravo Miguel eh Miguelito 35 el segundo tiempo están empatando 2 a 2 arranca por la izquierda defiende Ambuero quiere llegar hoyos esto pare pare pelota afuera saque meta Foton G7 pero Universidad Católica de Chile Televisión saque de arco pica Foton G7 la potencia de equipamiento que tú necesitas que viejaso se tiró a esto de arriba oye en el partido Leo Burgueño se afectaban en la UC de sumar 4 partidos sin recibir goles ahora sumaron 2 en contra en eh la campaña de los cruzados venían bien en esa faceta pero ahora han lamentado visitas en su arco claramente juega contra el equipo más goleador del torneo jugando de local con el envión anímico también ahora en el final jugando con uno con uno de más es difícil sostener a Iquique sin que te haga goles recién en la fecha pasada fue cuando perdió 3 a 0 un copiapó el único partido que no ha anotado estoy concentrando oh oh viene una jugada polémica anota Leo viene una jugada polémica no alcanzo a avisar si es gol o no pero viene algo polémico va a terminar en incendio 36 minutos segundo tiempo 36 minutos segundo tiempo empatan dos o dos acá la católica con Dix juevas no alcanza porque rebota la pelota primero a Nadruz lateral pintura si es blanco corresponde para la escuadra de la católica siente el color siente la protección blanco la nueva forma de pintar tiene la bola de cristal ahí por eso se concentra 36 del segundo tiempo 36 minutos segundo tiempo y aquí busca Católica no alcanza Montelovajaro no hay nadie claro Mario Salvo recupera por la cancha en esta maniobra corriendo Joaquín Moya la tira atrás Luchito y donde está Lucho acá está Lucho Casanova 36 de la parte complementaria entrega la pelota por derecha San Rojo Miguel Sangüesa Sangüesa por derecha por Dillana Casi Quique la toca la combina la entrega la envía la impulsa Prim desplaza conecta orienta traslada transporta y donde señor relator en la cancha y cómo va el marcador no me rete están empatando 2 a 2 la mitad la mitad del terreno de juego Leo un ajuste de Católica cuando ingresó Cuevas no ingresó sobre la izquierda se vino a la derecha ¿por qué? para respaldar al lateral derecho a Soto y Pinares pasó a jugar como volante por la izquierda excelente acá va Oriyana le admite la derecha la pelota se pasea por el área un disparo violento con la derecha claro naturalmente fue alguna pierna algún rebote algo por ahí no pasó nada pelota afuera 37 con 30 acá está Balbore Facardo en jornada de sábado por la noche el equipo está con confianza es porque viaja con Hyundai Camiones y buses con garantías sin límite de kilometraje con Hyundai Camiones y buses punto CL Andrés cuba amarilla para Cristian Cuevas en la Católica y se viene el último cambio ya está al borde del terreno del juego el Nico Castillo con la camiseta número 30 se va a ir el 10 César Pinares chau César chau César Pinares chau chau anotamos a me requieras el número Castillo el número por favor el número 30 el 30 Nico Castillo perfecto Balmore la pasión del fútbol en directo por ADN número 1 en deportes si vibras con todos los deportes inscríbete en el diplomado en periodismo deportivo digital de Universidad Autónoma Leo si Castillo va a ir en el lugar de Montes es decir en ese 4-4-1 delantero y Montes va a hacer el retroceso por la banda en el lugar de Pinares muy bien muy bien anda muy bien Leo ¿te gusta? sí 4-4-1 2-3 ay Juanito ya me confunde estoy anotando y me confunde Juanito por favor minuto 38 segundo tiempo va a sacar atrás el portero va a sacar Tomás Gilier le mete a la derecha aprieta en órbita cae como lluvia sector medio viene el brinco atrás en defensa Sangueiza recupera primero al futcan Alex está colocando para el 11 el 11 de Gonzalo Montes ya tiene Montes para Católica entre uno muy abandonado el triste invierno la soledad es difícil pero no obstante construye el tiro de esquina corre para Universidad Católica Bicap Fotón G7 potencia y equipamiento ahora con mil dólares de descuento somos ADN número uno en deportes el primer tiro rincón para Católica tendrán dos variantes el equipo de Miguel de Miguel Ramírez veo al Barito Ramos y si no mal advierto Álvaro Delgado también sí señor buena vista que tiene usted en la vista de la juventud en la vista de la juventud es verdad los viejos usan lentes minuto 31 segundo tiempo ya el tío Rincón corre digamos tan bien digamos tan bien pelota centro zona penal cabezazo Alfred Canales la acta sepa siempre el área pero no 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 ahí señor ¿quién lo invitó a usted aquí? Canales ¿por qué se mete? ¿por qué está adelantado? ¿quién lo invitó a usted? ¿quién lo mandó para acá a usted? es verdad ¿quién lo invitó? el balón nace en la salida acá buscando el conjunto Ricky que no alcanza porque está atento Soto por derecha y todo el tambor está andate la católica que se trae y juega con Dix va centre echando lo va colocando primero a Pernico Castillo la tira por derecha la quiere ubicar para Soto primero recuperando Salinas Salinas del equipo Iquiqueño pasa entre dos riesgoso pero bien mete a sur la mitad del terreno 40 minutos y monedas empatan dos a dos sacan puero la mete con la cabeza mete a la cancha tira para Alfred Canales la tiene el flaquito el flaquito tira por derecha se va apoyando con Soto rebota la humanidad en el futbolista Salinas lateral blanco para Bordeauxidad Católica hace este lateral con la calidad garantizada de pinturas blanco siente el color siente la protección Miguel Araya Miguel Miguel sustitución Miguel si se preparan dos cambios en deportes Iquique abandona con la número 7 Joaquín Moya lo reemplaza con la 22 Álvaro el peyota delgado y abandona con la 17 César González y es reemplazado por Álvaro Sebastián Ramos con la 11 el chanchito Ramos a la cancha la pasión del gol por ADN número 1 en deportes al entrar a la selección fuera de Chile con Polla Experto apuesta por nuevas experiencias fuerte ahí en el segundo tiempo serán varios de adición cuatro delanteros le pone en el final porque Delgado fue a la posición de González doble 9 con distintas características Ramos y Pino y el extremo izquierdo Puch Alberto Ramos le tira por el rincha puede ser Delgado el tiro el tiro atención está Delgado dame gol dame gol el tiro fuera Álvaro Delgado fuera y un rebote sabes mejor que nadie que fallaste falló Delgado era gol era gol la peta rebote en el popino afortunadamente de Cajelmacher se va a ir el rincón impactante llegada voy contigo Miguel Loto y Quique y me parece que duda algo Álvaro Delgado al momento de hacer el enganche tenía que haber rematado directo al arco pensó un segundo de más y alcanzó a recuperarse el jugador de la Católica tiro de esquina para Iquique el rincón el partido está ardiente la sopa está caliente el agua está hirviendo afírmate que vienen curvas afírmate es como bajar de alto auspicio sin luces sin frenos minuto cuente el segundo tiempo atención acaba Iquique la pelota le pega el chapucho al afuera saque meta fotón G7 para Católica que resiste empatan 2 a 2 saque de arco pica fotón y G7 la potencia y equipamiento que tú necesitas no no pero es sábado no es miércoles se escuchaba algunos de de fondo pero en este ataque ya con cuatro delanteros apuesta Iquique a apobrarle el área Católica en el final del partido ay ya minuto cuente tres segundos tiempo como en los últimos intentos reitero Miguel esto es como bajar de alto auspicio sin frenos y sin luces en los últimos minutos así es absolutamente vertiginoso los últimos minutos de partido en el tierra de campeones como bajar de alto auspicio sin frenos y sin luces tú lo has hecho alguna vez Miguel no recuerdo y no hay que hacerlo tampoco cuente y tres minutos segundo tiempo cuente y tres segundo tiempo empatan 2 a 2 sacaste adelantando la Católica promete al cancha canales pero los cruzados canales pero los cruzados atención hincha cruzado pongale fe va colocando para el cindicuevas levanta al centro pelota área arriba montes golpe con la cabeza saca a orillana quedó para alfred canales se mete a la zona penal lo marcan lo va sacando orillana adelanta más alto que largo le tira a sector medio estamos en 43 minutos segundo tiempo le baja a pino va colocando a la cancha acá está delgado le tira por derecha hoyo se entrega a la derecha va a quique meter y correr puede pensar meter y correr puede pensar meter y correr puede pensar delgado levanta al centro la meta a la izquierda entra pino puede conquistar puede conquistar enfoca va a tirar va a tirar la tira atrás dio la ubicación atención entra puz enfrenta a zona penal acá está le da tira tiró fuera era gol era gol era era te prometo que era gol te juro que nunca he mentido no sé lo que es mentir soy tan ingenuo tan cándido pero nunca he mentido era gol Miguel era gol pelota fuera y con eso le ponía el broche de oro a la mejor figura del partido lo pensó mucho esto en pucha trató de buscar el palo más lejano del portero Guillermo se salvó a la católica cuando se produce otra modificación en deportes y Quique abandonó con la 18 el capitán Hans Salinas en su reemplazo ingresa con la 16 el sub 21 Alonso López le completamos Alonso López quedó suspenso nosotros entramos ahí donde hay gol también miren la postrevería del partido Cenarica y con nuevo puntero para la primera vez Andrés Fernández se llama Rangers de Talca Mauro González minuto 82 Rangers le está ganando por 1 a 0 a San Marcos de Arica bien Rangers 44 es un dos tiempo Balmores bajar de nuestro Tremac que puede marcar la diferencia del partido así es Tito como la diferencia que hay entre un remolque y un remolque un Tremac de diferencia tac 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 tiro libre Tremac ¿cómo lo has pasado el amor ese lo has pasado bien con estos muchachos con estos jóvenes feliz sobre todo en este día tan maravilloso el beso el beso el beso creo que mañana es el día locutor radial sí mañana sí señor muy bien a todos los colegas un abrazo muy bien 45 el segundo tiempo a ver cuánta edición nos indica Mario Salvo 45 Mario queremos ver cuánta edición Marito en esta maniobra el Nico Castillo estamos serios Nico cómo le va a pegar de ahí viejo 8 minutos de edición el Nico Castillo prepara por lo que ajusta la mira punta el arco de ahí el arco es una locura lo que quiere hacer el Nico Castillo naturalmente es un atrevimiento que no va a resultar es obvio va a tirar con la derecha uno de los 3 goles de tiro libre del campeonato de primera edición lo tiene Castillo pero va a ser muy lejos absolutamente Everton es una insolencia que no se puede cumplir es absolutamente irrisorio mire corriendo tira la pelota con la derecha gol 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 de Católica 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 gol 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 Gol, gol del Nico Castillo, 46 minutos al segundo tiempo, lo impulsamos a tirar, le deseamos al Nico, pongale fe, pongale traimiento, pongale insolencia, le mete a derecha, buscó el bote, y esto fue lo que engañó absolutamente al portero, el Nico Castillo, le mete a derecha, lo buscó, le encontró el bote, el portero se colocó en el nervioso, minuto 46, venía algo gordo, y llegó un golazo en el último minuto, lo gana Católica, y ahora, y ahora, y ahora Iquique 2, Católica 3. Hay goles para todo y para todos, como los camiones y buses, si hubo ahí una empresa indomotora, golazo por ADN número 1 en Deportes. Pedazo de gol del Nico Castillo, todos sorprendidos, el remate, rozó en la barrera, me parece, y después el bote sorprendió a Daniel Castillo, que no pudo controlarlo, lo gana la Católica por 3 a 2. Entre Castillo nos entendemos, dijo, el disparo del delantero, para, da un bote antes, pero es toda de Daniel Castillo, el tiro desde muy lejos, 30 metros, la pelota pica antes, no sé qué quiso hacer el portero, y cuando la pelota le picó, ya era, ya es tarde, como diría el bambino Veira, 3 a 2, le dije, 3 goles de tiro libre, uno lo tenía Castillo, anote ahora, 4 goles de tiro libre en el campeonato, 2 de Castillo, 1 a Everton, y 1 a Iquique. Salta el cuarto del campeonato, sí, la Católica con 12 puntos, cuarto, los cruzados, segundo se queda Iquique con 16, la U, líder 19, mañana tiene la gran oportunidad de alejarse en la punta del campeonato. Ya prepara el titular, nuestro comentarista, ya prepara el titular, Leo, prepara el titular, que será trascendente, está ganando la Católica, Terea, no fácil, enfrentando un equipo poderoso, el campeonato chileno, con días futbolistas, y vino al final la insolencia de Nico Castillo, que yo le endoso toda la responsabilidad, al igual que el Leo, al arquero. Usted le tuvo fe en el tiro libre, se notó en la previa del regato. Es una travesura, pero naturalmente en el fondo uno busca que el ejecutante tire el arco, pero el arquero yo creo que tiene responsabilidad absoluta, ¿no? Minuto 48, ¿y cómo lo celebró, estimado Andrés Fernández? Naturalmente, el bambino lunes. Saltó toda la banca de la Universidad Católica, San Pedro y abrazándose ahí con el resto de los compañeros en el banco, los suplentes, y también para celebrar el pedazo de gol del Nico Castillo. Minuto 48, claro, la distancia también tiene su dosis de gracia para el Nico Castillo, fue muy distante. Andrés, van a ser unos 35, más o menos, a lo menos, son unos 35 metros. Yo diría 35, 40 metros por lo menos. Minuto 49, el segundo tiempo, gana la Católica 3 a 2, le habíamos dicho, no es que seamos plebidentes, pero que esto va a terminar así, con esa pasión que uno le atrae. 49 minutos, segundo tiempo. Gol 60 del Nico Castillo con la camiseta de la Universidad Católica, a un gol de igualar a Juvenal Olmos. Y acá adelantando Montes para la Católica, va a rumbo a la área, enfrenta a zona penal, atención, se mete la debatida, tiró, 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 fuera, era gol. Era gol de la Católica, casi lo termina goleando la Católica, las cosas locas en la vida, eh. Con 10 futbolistas llegó profundamente, Montes puerto afuera, va a Iquique. Minuto 49, este año está hasta los 53, partido formidable, partido fenomenal, formidable, fantástico, fabuloso. 3 a 2 el marcador, esto es fútbol, esto es pasión, esto es ADN, minuto 49, el segundo tiempo, lo gana la Católica, 3 a 2. Va por derecha buscando Iquique, el empate, atención, adelantando, Ramos la pida de Delgado, Dami López, la vuelta a la área. Zona penal va sacando primero atrás el cimbo y revienta, Parot con la zona, pelota que viene, pelota que revienta, pelota que viene, pelota que revienta. Va por remitar la cancha, Iquique. Quique, la pasión del gol por ADN, número 1 en deportes, con Caja Los Andes, en vez de preocuparte, ocúpate de tu salud, desde 100 pesos. ¿Cuánto van? 50 minutos, 50. ¿Cuánto van? 50 minutos, 50. Nos vamos rumbo a los 50, 50 minutos, segundo tiempo. Lo está ganando el equipo de Católica, 3 a 2, acá se va recuperando Canales, mete, falta. Si tú eres hincha de Iquique, esta es la maniobra que estás esperando. Si tú vibras con los colores celestes, con el dragón, esta es la jugada que estás esperando. Tiene el Tremac que puede marcar la diferencia del partido. Así es, Tito, como la diferencia que hay entre un remolque y un remolque. Un Tremac de diferencia, tac, tac, tac. Tiro libre, Tremac. Póngale fe, hincha de Iquique, esta es la opción y no habrá otra ocasión tan clara como esta. Atentos, Iquiqueños, atentos, hincha la Católica, hincha del fútbol. Esto es fútbol, señores, esto es pasión. Esto sale en el fútbol, pero con sobrefútbol. Viene servicio, pelota a área, buscan, arriba el cabezazo, Casanova le tira al centro, golpe cabeza. Va sacando peligro justo, atento y oportuno, la defensa cruciala. Se cumplen 50 y monedas. Acá está Puch Brumbraria, va a tirar con la pierna derecha, prepara a polvo, la tira a la carrera. Atención, rebotó, rebotó en delgado, quedó para Puch, levanta al centro del tapino para el empate. Está cabezazo, no pudo, no pudo, revienta al Cimbie Cuevas, la tira afuera. Qué sensación de leo para la Católica, está presionando con todo, metiéndole presión a la caldera, encendiendo todas las luces, Iquique con locura, buscando el empate, pierde 3 a 2 perante. Y la autoriza, no sé qué dice, lateral, Lanco, corresponde, Iquique. Siente el color, siente la protección, Lanco, la nueva forma de pintar. Estamos todos, ni, 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 nerviosos, ni, 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 nerviosos. Busca el empate, Iquique, gana a Católica, 3 a 2, va por derecha, adelantando el conjunto celeste. El equipo de Ramírez, la maestraria, pelota punta a punta. Entra por la izquierda, acá está Puch, pisa la energía atrás, la pelota. Atención, viene Hoyos, tiró el cabezazo por detrás, me parecía que apreciaba, bien digo, San Güexa, cuando la peta abandonó la zona del marco, pelota afuera, saca Betafotón, G7. Una bofetada, me imagino, Miguel Araya, para la gente de Iquique, este gol de Católica, ¿no? Absolutamente, esto parece ahora un cementerio, no grita nadie, nadie aplaude. El gol que a lo hondo, en la hinchada de Deportes, Iquique, resta poco ya, para que finalice el encuentro acá en el Tierra de Campeones. Saque de arco, pica, fotón, G7, la potencia y equipamiento que tú necesitas. Acá está la Católica, acá están los cruzados, ganando un partido francamente formidable, 3 a 2, con fútbol y con la camiseta. Y con uno menos, ¿eh? Y con uno menos, situación no menor, fútbol actual. Minuto 52, segundo tiempo, falta un minuto, pelota al centro, ya la cancha, está el último ataque, va a buscar para Católica, va a sacar la pelota atrás, Farías, latina Farías, pierde Farías, lateral, blanco, para el equipo celeste, 52 minutos con 20 segundos, con 21. Con 22, con 23, esta es la última, nos vamos. Minuto 53, segundo tiempo, se va a cumplir. Acá está Caselo Periquique, gana Católica, 3 a 2. Heroico, resultado para los cruzados, pero heroico, heroico. Busca por la mitad la cancha, Iquique, está adelantando, está perdido por Miguel San Huesa, va colocando a la derecha, buscó para Orellana, que saca el centro. Busca y entrega la pelota para Alonso López Lazo, va a sacar López Lazo a la pelota, quiere meterse cerca de la área. Ahí está empujando Delgado, no le alcanza, pelota afuera, vendrá el esteal. Para Católica, te cuento, Mambino, que es la última maniobra del partido. Hace este lateral con la calidad garantizada de pintura, Flanco siente el color, siente la protección. Se cumplieron 53, vendrá el pitazo final, hincha cruzado por la patria, Dios y la universidad. Se va a terminar, ganó Católica, ganó Católica, ganó Católica. Formidable, heroico, importante resultado, de golpe a golpe, de cara a cara. Lo gana la Católica, 3 a 2. Leo Burgueño, el titular para este partidazo. En el castillo de la UC, no entran dragones. Bien, Leo, en el castillo de la UC, no entran dragones. Formidable titular de nuestro comentarista. Termino el partido, esto es fútbol, esto es pasión, esto es ADN, esta es la Católica. Y Quique 2, Universidad Católica 3. Fue el relato de Héctor Tito Garrido por ADN número 1 en deportes. Ha ganado la Católica y tú también puedes expresarte en el más 569, 77, 72, 75, 72. Ha ganado la UC con un jugador menos, estaba con 10 por expulsión de Eugenio Mena cuando vino la última conquista del Nico Castillo. Muy abrazado, muy querido, se nota que hay afecto por un jugador al que le ha costado volver por lo suyo después de sufrir una trombosis. Con épica ha ganado la Católica en Iquique, quizás 3 a 2 el partido. Miguel Araya, vamos contigo a la cancha. ¿Qué se está viviendo con proximidad al campo de juego? Adelante. Sí, la gente termina por cantar el himno de la ciudad de Iquique, sin embargo, mucha pesadumbre los rostros de los jugadores de deportes Iquique por haber perdido en los últimos minutos este partido. En la vereda de enfrente, rostros de alegría y de celebración la gente de la Universidad Católica que además comienza a hidratarse en el terreno de juego. Estos son los rostros de ambos equipos que van saliendo ya rumbo a Camarines. Antes de bajar a la zona de conferencias y a la mixta con los protagonistas del partido, Miguel, déjanos tu voto al mejor de la cancha, jugador experto Isi. Por la trascendencia del gol, Nicolás Castillo. Listo, un voto para Castillo entonces, que con su conquista le permite no solo ganar a la Católica, sino que confirmar el salto de los cruzados del décimo al cuarto puesto en el campeonato. Mientras Iquique se queda con 16 puntos, 3 debajo de la U, que tiene la inmensa posibilidad de arrancarse 6 unidades como líder del campeonato mañana frente a Coquimbo unido. Un resultado que no nos imaginamos también hace frotarse las manos a la hinchada de Universidad de Chile, que llegará en masa. El número recordemos con aforo autorizado a 45.000 espectadores al partido del mediodía, 12 y 30, mañana en el Estadio Nacional. Para ti, Tito Guerrero, antes que envales y abandones esta transmisión, también te preguntamos, ¿el mejor de la cancha es para ti? Es difícil, pero igual me quedo con Puch. ¿Con Puch? Ah, bueno, ya. Con parte del equipo perdedor de Deportes Iquique. ¿Para ti, Andrés Fernández? Me iba a quedar con Puch, pero por el gol, Nico Castillo. Dos para Castillo, uno para Puch. Diego Orellana habla en la señal de TNT, le ponemos pausa a la votación de fútbol experto y se escuchamos Orellana. Mencionó todo el partido, pero creo que el partido no pasa por el árbitro, creo que nosotros lo perdimos nosotros y nos hacemos cargo de eso. Ahora tienen que enfrentar a Guachipato para volver a levantarse la tabla y en lo anímico, un duro rival que tienen. Sí, yo creo que en lo anímico estamos bien, creo que venimos haciendo las cosas bien. Lamentablemente estos últimos dos partidos hemos perdido, pero la convicción y las cosas no cambian. Diego, te agradezco por tu tiempo, éxito. Muchas gracias. Palabra de Diego Orellana, entonces, jugador de deportes Iquique, que sufre su segunda derrota consecutiva, había caído frente a Copiapó, ahora con la Católica. Acá teníamos la votación, ¿no? En desarrollo, jugador experto Isi, que vamos a continuar enseguida porque está hablando ahora el Nico Castillo, la señora oficial televisiva TNT. Muy difícil para jugar, la gente también lo apoya en todo momento, así que nada, rescatamos un triunfo importante para lo que queremos nosotros. Y nada, seguir con esta confianza que tenemos y esto no para acá. Y era importante, después de ese triunfo con Cobresal, demostrar que no fue una casualidad, sino que vienen en alza, por lo menos. ¿Lo sientas así? Sí, obviamente, obviamente. Jugar ante un rival así, que viene jugando bien en su casa, ganarle, creo que se demuestra algo que veníamos buscando hace harto. La semana hemos trabajado bastante bien, así que nada, seguir, que lo que tenemos entendido nosotros, lo que nosotros ya tenemos, es que esto no para aquí. Y si hay alguien con confianza eres tú, Nico, porque en tu vuelta, volver a anotar de tiro libre contra Everton, mucha distancia y hoy día se repite la fórmula. Sí, sí, pero no es casualidad, nos quedamos siempre practicando, pateando con todos mis compañeros, se me está dando a mí y nada, contento por haber marcado, pero mucho más contento por el triunfo porque nos ponen en una posición que nos pone de nuevo ahí para lo que queremos nosotros, que es pilar el título. Y en una posición cómoda, dos triunfos consecutivos en la previa, un clásico también contra Colo Colo, ¿cómo vives ese partido desde ya? De mañana me voy a empezar a pensar en ello, hoy día estamos pensando lo que era Iquique, y obviamente es una semana distinta, una semana linda que se nos viene, y afrontada de la misma manera, todos los partidos para nosotros van a ser unas finales, y jugando así, con los juegos que metimos hoy día, vamos a conseguir mucho más puntos. ¿Vuelve a ilusionarse la Católica con el título? Sí, sí, obviamente, obviamente, nosotros estamos muy ilusionados, queremos pelear el título porque Católica se merece estar donde siempre tiene que estar, arriba de los primeros lugares, para poder ser campeones, y obviamente, con el apoyo de nuestra gente, hoy día éramos 20 contra todo el estadio, así que, nada, se dio, se dio reflejado en el resultado, y nada, obviamente que nos ilusionamos. En lo personal, ¿da un gustito extra quizás el hecho de que sea la U el líder del campeonato, de querer alcanzarlo, de hacerle la pelea? No, no, la verdad que no, ellos lo han hecho bien, obviamente, no han perdido ni un partido, la confianza, obviamente, de ganar siempre, siempre es mejor, y siempre trabajar mejor cuando uno gana, pero ya llegará el momento de enfrentarnos contra ellos. Nico, te agradezco. Dale, de nada. Muy amable, como siempre, Nico. Declaraba Nico Castillo, en un tono bastante maduro, ya lo va a comentar a L. Burguet, nuestro tenor táctico, teníamos el desarrollo de la votación, a menos que hable alguien, vamos a continuar, dos para Castillo, Castillo, uno para Puch, pero justo está hablando ahora Gonzalo Tapia, ¿es cierto? Claro, delantero de Católica, en TNT, adherimos ciertamente. Tenía muchas ganas de volver a ganar, era un equipo que está arriba, partimos muy difícil, partimos ganando, después nos empatan, pasamos arriba de nuevo, nos empatan muy temprano en el segundo tiempo, sufrimos, tuvimos una roja, que se me va el chueco, pero después, con calma, aguantando un poco, obviamente, que con uno menos cuesta más, y aparece el tiro libre al Nico, que ya sabemos todos cómo le pega y no da el triunfo. Y Gonzalo, vimos muy buenos partidos en su momento como extremo derecho, ahora te estamos viendo en la misma línea de Fernando Sanpedri, ¿cómo es el trabajo que ha llevado para que estés mostrando un gran nivel de hoy, por lo menos en ese puesto? La verdad que es lo que me pide el profe la semana, yo con fe nos comunicamos harto, creo que estamos haciendo un buen trabajo en la semana, nos estamos coordinando bien en los movimientos, sabemos cuando uno va, el otro tiene que ir al espacio, y creo que eso lo vamos trabajando la semana, y gracias a Dios ha salido bien en los partidos. Era importante demostrar, lo hablamos con Nicolás, era importante demostrar que lo de Cobresal no fue casualidad, volver a ganar ante un rival muy difícil, y en la previa más de enfrentar a Colo Colo, un equipo que también viene con Copa Libertadores, una semana especial para ustedes. La verdad que sí, teníamos que ratificar lo que fue Cobresal, creo que todos sabíamos que teníamos que dar un pasito más, saber que veníamos bien, que no fue solo un partido, y creo que lo demostramos, y creo que llegamos bien para el partido contra Colo Colo, que al final lo mejor era llegar ganando y estar bien en el tema de la confianza. ¿Qué le ha entregado Tiago Núñez a este equipo? Mucha intensidad, creo que los entrenamientos durante la semana han sido muy intensos, lo que han dicho todos, que nunca ponen un equipo, al final es la semana, nadie sabe qué va a jugar, entonces se forma una competencia muy sana, y todos queremos, entonces al final no sabemos hasta el día anterior del partido quién va a jugar, entonces todo eso genera una competitividad y una intensidad muy enorme. Y no solamente lo ilusiona a ustedes, sino que ilusiona al hincha de volver a pelear en los puestos de avanzado. Exacto, obviamente que cuando uno va ganando y va subiendo la confianza dentro del plantel, la gente se ilusiona, y nosotros también, nosotros también queremos terminar arriba, queremos ir a pelear ese campeonato, y creo que lo vamos a hacer. ¿Algún mensaje para el hincha de la Católica? Próximo sábado el Clásico contra Colo Colo, van a jugar de local, desde ya vivir el partido me imagino que con el hincha cruzado. Lo mismo siempre, que nos sigan acompañando, que vamos a llenar el estadio el fin de semana, venimos bien, y que nos sigan apoyando en la buena y en la mala. Así será, Gonzalo Tapia, te agradezco. Bueno, Gonzalo Tapia, y su palabra también tras la victoria de la UC, tú te estás pronunciando, ganaron los cruzados, con uno menos, Eugenio Mena expulsado, así todo, vino el gol de Castillo sobre el cierre para el 3-2 de la Católica, sobre Iquique, más 5-6-9-7-7-7-2-7-5-7-2, nuestra producción encabezada por Cristian Márquez, ya está esperando tu opinión en nota de voz, Vicenzo Rojas también en la puesta en escena, nuestros compañeros encargados de la transmisión, dos votos para el Nico Castillo, teníamos en la búsqueda al jugador experto Isi, uno para Puch, ¿qué dice Balmones Fajardo, quién fue el jugador de la cancha? A pesar del gol de Castillo, me quedo con Puch. Vamos a ver, dos a dos. Dos a dos. Dirime todo el tenor táctico, Leonardo Burgueño. Por lo decisivo que termina siendo Castillo, el jugador, a ver, en los 98 minutos el jugador era Puch, pero el tiro libre termina dándole un triunfo impensado como estaba la situación del encuentro para Católica. Perfecto, ahora, bueno, gana Católica con ese gol de Castillo, pero tú también le has asignado responsabilidad al arquero. Sí, sí, es absolutamente, de Castillo a Castillo, la pelota le da el bote y él en vez de ir a atacar el balón para que no le dé el bote, se queda y al picarle ya después se le hizo imposible en una cosa que a los arqueros le puede pasar. A Castillo le pasa, fue el héroe que lo llevó al ascenso en los penales contra Santiago Wanders. Hoy termina resignando la victoria, la derrota. De hecho, hay una imagen desde atrás del arco, cuando, desde el otro arco, desde el de Guillermo, cuando la pelota se mete, se agarra la cabeza a Puch y me empieza a menearla sabiendo el error de su compañero. Tarde goleador hemos tenido, ¿no? 3 a 2 ha ganado la Católica contra Iquique en el Tierra de Campeones. 4 a 2 la victoria de la Unión Española sobre Everton en otro entretenido partido. Buen sábado hemos tenido, ¿no? Sobrepastos del Estadio Santa Laura en Independencia. Queremos saber más, han pasado cosas. Servicios informativos, Diana Copa, adelante. Buenas noches y volviendo a territorio chileno, nos trasladamos hasta la región de Atacama.